Volvimos, las noches ya no serán igual Nuevas historias que contar, volvió el ritual Miércoles Volvimos, para quizás hacerte temblar Hacerte reír hasta llorar, volvió el ritual Con estos sonrisas no van a matar 101.5, ese es el día de la noche Llegó la noche Nos volvemos a encontrar en el mismo lugar Donde soñamos estar junto a vos La noche Llegó la Noche Ya no vas a preguntar Si vamos a regresar Porque volvimos Somos realidad Bienvenidos al miércoles 6 de octubre Estamos completamente en vivo Bienvenidos a la noche pop especial paranormal Ya no vas a preguntar Si vamos a regresar Porque volvimos Somos realidad ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! Buenas noches, Héctor Héctor, consulta ¿Por qué no haces más la apertura? ¡Para normal! ¡Aca estamos! ¡Acá estamos haciendo la apertura para vos! ¡Acá estamos haciendo la apertura para vos! ¡Hola! ¡Buen miércoles! ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¡Jugaremos! ¡Muévete luz verde! ¡Cum, cum, cum! ¡Calla! ¡Es blanco! ¡Desorrique historia! ¡Bienvenidos a todos a la República Argentina! ¡Hola! Saludos a Nosiris y Joana Estamos escuchando desde Juan Lacaze Departamento de Colonia Uruguay ¡Excelente programa como siempre! ¡Arriba la trasnoche para normal! ¡Arriba la noche para normal! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Susana ¡Hola, Susi! Te escucho todas las noches Y bueno, otro día Te voy a contar alguna historia Tengo varias para contarte Bueno, 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 bueno Bueno, un beso Gracias Un beso, cambio y fuera ¿Qué haces, Héctor? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estoy escuchándote desde el remis Y nada ¿Para cuándo el padre Acuña? Aunque sea una vez por mes Lo queremos escuchar Un abrazo Un abrazo, gracias Hola, buenas noches Habla Víctor Díaz ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué les pasa? Escuchando Todos drogados No, bueno Paranormal Paranormal ¡Qué pelo tú! Saludos Héctor Rocío A todo el equipo Buenísimo, buenísimo Buenísimo el programa De 10 Habla Víctor El taxista Saludos para todos Saludos para vos, Víctor Hola ¿Cómo andan? Bienvenidos al miércoles 6 de octubre Del año 2021 Estamos completamente en vivo Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Gracias, Mona Querida Qué buena previa Que te clavaste Hola, Alejo Moran En la puesta al aire Se puede girar Alejo Moran Ya está Mauro Campagnolo Para quedarse con nosotros Hasta las 12 de la noche Hola Iván Cano Hola Lautaro Villamor Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Todos en Pop Radio Yo soy Héctor Rossi Bienvenidos hasta las 12 La noche paranormal Hoy usamos como siempre Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Te estamos escuchando Desde dónde Provincia, Pueblo, Localidad Reportate en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Quiero saber absolutamente todo Ya abrimos el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Ya podés empezar a reportarte con un video Desde dónde nos escuchás esta super noche de miércoles 11 27 84 1073 Como siempre te pido ayudanos un montón Metete en el WhatsApp paranormal En el 11 27 84 1073 Descargate la foto de perfil del WhatsApp paranormal Del 11 27 84 1073 Te la bajás a tu teléfono, a tu carrete Esa foto de perfil la reenvías A tus grupos de WhatsApp Y a tus contactos de WhatsApp Les pedís a ellos que hagan lo mismo Que por favor pasen la foto a sus contactos Entonces tus contactos Van a pasar la foto a sus contactos ¿Ok? ¿Se entiende? Te metés en el WhatsApp paranormal El 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Te descargas la foto de perfil del WhatsApp paranormal Y la reenvías a tus grupos de WhatsApp Y ya mismo la pones de estado en el WhatsApp Póngala de estado Yo de 20 a 24 escucho Pop Radio Coloca la fotito Te metés en el perfil del WhatsApp paranormal Te descargas la foto La pones de estado en tu WhatsApp Yo de 20 a 24 escucho Pop Radio Y si te copás reenvías la foto A tus grupos de WhatsApp Y a tus contactos de WhatsApp Señoras y señores Bienvenidos al ritual Bienvenidos una noche más Al verdadero terror Cámbiame el clima Cámbiame el clima Señoras y señores Desde ahora Y hasta las 12 Esto es La noche Paranormal Uno, dos, ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca Nunca dormí Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor Rossi En la Pop 101.5 Buenas noches Héctor Soy Santi Y mi hermano No te puso un cuento Que lo escribí con Luján Y con Máximo Y con yo Y tenía miedo Y era de terror Y era Y las sonrillas De un chico Y las nenas Fueron corriendo Fueron corriendo Fueron corriendo Fueron dijeron Salgamos de aquí Bueno no le cuento todo el cuento Móndale un beso y ya Dijo Salgamos de aquí Y salgamos de aquí para mami Le hicieron caso Y después Y después Se fueron Sacan al fide este por favor Que no se le entiende nada Se fueron Y después Hrieron Pero no es muy largo Hieron Hieron la mochila Agarra los crayones Agarra los crayones por favor Que tal comando Bienvenidos Que mala que es Elvira Por favor Bienvenidos a la noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta la medianoche Juntos Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos a nuestro Ritual radiofónico De cada noche En la pop 101.5 En twitter usamos Numeral de 20 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hoy sorteamos Otro libro De la noche paranormal Te lo querés llevar Ya mismo Convenceme ¿Por qué lo mereces vos? En twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Por qué vos te mereces El super libro paranormal? Numeral De 20 a 24 Pop Radio Eso es twitter Ya subimos un video Al instagram En Arroba Pop Radio 101 Los juegos Los aparatos De gimnasia Que funcionan Solos Un llamado De alerta En una provincia Del norte argentino A las fuerzas De seguridad Acude la policía Al lugar Y ven que Todas las máquinas Los aparatos De ejercicios De una plaza Están funcionando Solos Pero con una fuerza Inusitada E inexplicable Seres invisibles ¿Seres invisibles Que hacen Travesuras Ahí? ¿Niños Fallecidos Y sus fantasmas Y sus fantasmas Están jugando En la plaza? El video Te invito A verlo Ya está En instagram Arroba Pop Radio 101 Metete en el instagram De pop Arroba Pop Radio 101 5 Dale like Al video Comentalo En los comentarios Arroba Por favor A tus amigos Y amigas Que sean fanáticos Y fanáticas Del fenómeno paranormal Para que también vean El video Esta noche Nos ayudas un montón Si compartís el video En tus historias Con el avioncito Con la flechita Compartí el video En tus historias De instagram Y etiquetame Yo estoy escuchando A Arroba Hector Locutor Ok En Arroba Pop Radio 101 5 Si querés salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 10 73 O me llamás Directamente Por teléfono O llamada de whatsapp Al mismo número O grabás un audio Y contás tu historia O la escribís Y yo la leo Al aire ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Héctor Soy Alejandro Hola ¿Alejo? Alejandro 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 Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo andás viejo? Soy de Santa Fe Te llamo de Santa Fe Bueno Bienvenido Bienvenida a Santa Fe También Bueno Esto que te voy a contar Pasó hace Dos meses y algo atrás Podés recordar Que hace dos meses Y algo atrás Estaba haciendo Una temperatura Más o menos Como de A la madrugada Como de 3 4 grados Bueno Nosotros somos Un grupo de guardias Que cuidamos Un hospital abandonado Acá en Santa Fe Y Somos Unos cuadros De servicio Resulta que la noche Empezó así Yo estaba en el puesto 1 Y en el puesto 2 En la parte de atrás Donde nosotros cuidamos El hospital abandonado Tengo un compañero Que tipo 11 de la noche Me llama por teléfono Al teléfono Privado mío Y me dice Compañero Dice ¿Cómo está la cosa Por ahí? En el puesto 1 Yo lo que Quiero entender De lo que Él me preguntaba Era si había novedades De algo De movimiento De ingreso De personal Pero Le digo Está todo bien Está todo tranquilo Por acá Y le digo ¿Por allá cómo está? Me dice Por acá Todo mal Me dice Uy Yo lo primero que pensé Es que se pudo haber entrado Algún bandido Viste gente que anda en la noche Y le digo yo ¿Qué está pasando? ¿Qué te entró gente? ¿Qué es lo que pasó? Me dice Yo acabo Acabo de hacer Una llamada a mi casa Una videollamada Con mi mujer Y en eso En lo que estoy hablando Con mi mujer Me dice ¿Vos sabés que Le pasa a la nena mía Para hablar? Y la nena mía Me pregunta En eso que estábamos hablando Me dice ¿Quién es papá La nena que está atrás tuyo? Mi compañero De lado Porque él estaba hablando Adentro de un puesto de guardia Que tenemos una garita En una Trasera del hospital Y en el principio Y en el principio Él dice que pensó Que la nena La estaba haciendo una broma Entonces le pasa el teléfono Al pibe Tiene dos chicos Guillermo Se llama Mi compañero Le pasa el teléfono Y dice Papá Hay una nena Atrás tuyo Y entonces Empezó a los cabezazos A mirar para atrás Y nada que ver No había nadie Encima de ese puesto De guardia Está debajo De unos árboles En la parte Digamos Oscura Cerca de la morgue Tenemos 30, 40 metros En el caso De la morgue Una morgue Abandonada Por supuesto Y no Entonces me cuenta esto Yo al principio Cuando me cuenta esto En la llamada Que él me hace Pensé que era una Una gastada Que me estaba haciendo Una broma Incómoda En el puesto uno Bueno pasó Me dice Viejo Es cierto Lo que te estoy diciendo Los chicos míos Vieron una nena Y yo acá Dice No veo nada No pasa nada acá Bueno pasó Pasó la noche Tipo Una de la mañana Se acerca hasta el puesto Y me dice Loco Lo que te estoy contando Es cierto O sea que los chicos Me llamaron Y dicen que ven una nena Parada atrás Y bueno Pasó Eso pasó Tranquilo Fue la madrugada Y resulta que Tipo 4 de la mañana Nosotros tenemos Un baño Precario Que hay del hospital Abandonado Cerca de la morgue Cerca del puesto De guardia Donde está mi compañero Cuatro de la mañana Queda una compañera mía En el puesto 1 Le digo Yo me voy a acercar Hasta el baño Voy a estar al baño Y vuelvo enseguida Para todo eso Me llevo el celular Y me llevo el handy Con la linterna Con el equipo Me acerco Hasta el puesto Donde estaba El compañero este Guillermo Le digo Me voy a estar al baño Bueno, bueno Me dice Siga nomás Yo me quedo acá Cualquier cosa Le aviso si pasa algo Me voy a entrar A la parte del baño Y en ese sector Donde está el baño Hay una especie De capilla Abandonada Que tiene alrededor De 80, 90 años Eso es antiquísimo Es el lugar Que es como abandonado De ahí Hay unos Habrá unos 40 30 metros De la morgue Abandonada también Resulta que en ese lugar Hay camas Abandonadas Hay alrededor de 30 camas Abandonadas Que son del mismo hospital Cuando voy a entrar Nosotros tenemos Un perro Guardián Que es de la calle Y que se agregó Ahí en el hospital Y queda siendo Por ahí Hay muchas noches Que queda siendo Guardia con nosotros Bueno, cuando voy a entrar Al baño Entro con Con la linterna Y el deljando De la mano Y el perro Este roco Se llama A la par Mío Vos sabés Que te lo juro Te lo juro Por mi hija Héctor Voy a entrar Al baño Hay una escalinata Y cuando entro Al baño Me voy acercando Al baño Escucho Que se mueven Las camas Del lado adentro Lo primero Que yo pienso Es que había entrado Algún bandido Viste gente Que anda en la noche Gente Que anda rondando A la madrugada Entonces me quedo parado Y el perro Era una cosa Que mirá Empecé a temblar No podía sacar El celular Para grabarlo O para O para sacarle Una foto al perro Se plantó Y miraba A un Hacia lo lejos Se plantó El perro Se plantó Quedó Parecía hipnotizado Lo miro al perro Y veo que Él duda Adentrar En eso Me planto Yo también Me quedo parado Tiro luz Con la linterna Y no se ve nada No hay nada Todo oscuro Adentro de esa especie De capilla Cuando voy a avanzar Quiero avanzar Con el perro El perro Se planta En eso Que el perro Se planta Yo también Me planté Y escucho Que se empiezan A arrastrar camas Camas Que son camas De metal Te digo Tenés como 60, 70 años Esas camas Son antiquísimas Entonces me vuelvo Bajo el escalinato Y lo llamo A mi compañero Que estaba Dentro de la garita Le tiro Lo con la linterna Y me dice ¿Qué pasa compa? Le digo Venite, venite Que hay gente Entró gente Se nos metió gente Bueno Se viene urgente Conmigo Y cuando vamos A entrar con el perro Se empiezan A arrastrar las camas Y empezamos A escuchar Que arrastraron A los pies Que alguien se acercaba Se nos acercaba Se nos venía Dice Loco Eso no es nadie No entro nadie Tiramos luz Con la linterna Y no había nadie Y te lo juro Por mi hija Que no había nadie Y el perro No quería avanzar El perro No ladraba Se plantó Y no, no, no Como que miraba al espacio Miraba algo Que nosotros no veíamos Y cuando nos quedamos En silencio Nos hicimos señas Nos quedamos en silencio Y me dice Mi compañero Loco Se ve que vinimos A molestar Porque está loquísimo Lo que está ahí adentro Está loquísimo Vamos a tener que ir Me parece que no vamos a tener que ir De acá Y escuchamos que avanzaba Como que arrastraba los pies Y nos avanzaba Algo que no había No había nada En la profundidad De la capilla Dice mi compañero Vámonos acá Porque está insoportable No se puede estar Vamos a entrar Vamos a entrar Y el perro Se plantó No quería entrar No quería entrar Y el perro Detectaba Claro Detectaba Gracias loco Por tu historia Gracias por tu testimonio Gracias Héctor Un abrazo grande Gracias viejo Te sigo escuchando Gracias Así empezamos Fuerte la noche Del miércoles Que tal como andan En la web Estamos En www.radiopop.fm O se descargan gratis La app de Pop Pop Radio En App Store O en Google Play Es una noche de historias Reales Hola Mona ¿Cómo estamos? Hola Héctor Hola paranormales Llegamos a la mitad De la semana Por supuesto Ya es momento De reportarse De contarnos Desde donde están Escuchando la noche Paranormal Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter De 20 a 24 Pop Radio Es el hashtag Y por supuesto Nuestro WhatsApp Paranormal De cada noche 11 27 84 1 0 7 3 Hoy te voy a contar Sobre las escalofriantes Historias del Museo Reina Sofía Las has escuchado Conocés Del museo Bueno lo contás A través de las redes Tal vez los visitaste O alguien De tu entorno Lo visitó En cualquier historia De terror Son comunes Los golpazos Los gritos Las puertas Que se cierran Y se abren solas Las voces Sin gente Y las situaciones Paranormales Que estremecen En este caso A mucha gente Que notifica Sobre situaciones En el Museo De la Reina Sofía Se encuentra Ubicado En Madrid Cerca De las estaciones De tren Fue inaugurado El 10 de septiembre De 1990 El museo Está dedicado Principalmente Al arte español Con excelentes Colecciones De dos grandes maestros Del siglo XX Obras de Picasso Y de Salvador Dalí Pero Lo más espeluznante De este museo Son los hechos Que notifican A lo largo del tiempo Los vigilantes La gente de seguridad Los funcionarios Los turistas Todos relatan Extrañas sensaciones Imágenes Vivencias terroríficas Fenómenos paranormales Que hacen Que hacen De este lugar Un momento Paranormal Para recorrer El museo Ubicado En España En un rato Nada más Te contamos Las historias Paranormales Situadas En el Museo De la Reina Sofía Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal En vivo por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Buenas noches Roberto Hola ¿Cómo te llamas? José Me llamo José Bienvenido José Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Te comento Que esto En realidad Pasa en mi casa Siempre Cuando yo viví En el terreno Que es de mi suero Me comentaron Que en ese terreno Falleció una nena De siete años Más o menos Bueno Hasta el día de hoy Circula por la noche Una sombra Muy pequeña Corriendo Queriendo jugar Le ha pasado a mi nene Que cuando yo me Trabajaba con mi señora Mi cuñada Cuidaba de mi hijo Y En un momento Mi hijo no quería entrar A mi casa Como que se puso a llorar Y Mi cuñada le decía ¿Por qué no querés entrar? ¿Qué pasó? No Hay un nene Que está llorando No ¿Cómo un nene? Cuando entra A la habitación La punta arriba De ropero Y Se veían La silueta De un bebé Que lloraba Fue algo La verdad que Nadie lo cree Pero Hasta el día de hoy Sigue pasando Eso De mi casa Se ve la silueta De un niño De un niño Que quiere jugar Que quiere jugar Así que bueno Nosotros con mi señora Ya lo tomamos Muy personal Nos vemos Pero Nos sentimos Que bueno Que está ahí Y Tratamos de no No asustarnos mucho Pero es La verdad que pasa Gracias por compartir La historia José No Gracias a usted La verdad que Muy buena Es su programa Contale a todo el mundo Que volvimos Que estamos en la noche de pop Te pido por favor Claro Claro Dale Gracias Un abrazo Un abrazo Hasta luego Chau Hasta luego Para salir al aire en vivo Escribir la palabra vivo Y envíala al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Hoy hay Historia central Estreno Saben si quieren seguirme En instagram Arroba Héctor Locutor Ok Todo el mundo A reportarse en mi instagram Seguime ya mismo Arroba Héctor Locutor Ok Empezá a seguirme en instagram Y mandame un mensajito Por inbox Héctor Te sigo desde ahora A ver quienes me siguen Desde hoy Noche de miércoles 6 de octubre Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta de instagram Dale loco Que tengo el teléfono En la mano Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Síganme los buenos Si te llaman Divope De noche De 20 a 24 Escucho pop radio Ya sabes lo que tienes que contestar De 20 a 24 ¿Usted escucha radio? Sí ¿Qué radio escucha? Pop La noche pop Historia central Estreno Adelanto Esta es La historia real de El vampiro de Sierra de los Padres En primera persona En Sierra de los Padres Aún se cuenta la historia de Valdomero Drago Aún después de su supuesta muerte en un neuropsiquiátrico por 1968 Muchos lo conocieron como el loco de la ventana O el loco de la cueva Pero ojalá hubiera sido solamente eso Valdomero Drago El loco de la ventana Nació en 1935 En las afueras de Mar del Plata Desde muy joven Comenzó a vivir en la calle Víctima del abandono de su familia Nunca tenía domicilio fijo Y los años Lo fueron expulsando más que la sociedad Desde 1950 Vivía en una cueva Aledaña a Sierra de los Padres Y sufría de fotofobia Un profundo horror a la luz solar Una tarde de 1957 Se coló en el hoy inexistente cine Regina En Mar del Plata Y pudo ver la vieja película de Drácula Interpretada por Bela Lugosi Sintió que los sueños repetidos sobre mares de sangre El horror a la luz Y la sensualidad de la mordedura En el cuello de las mujeres bellas Lo unían a aquel personaje de ficción Que también se tragó la cordura Del mismísimo Bela Lugosi Quien dormiría en un ataúd Sus últimos años de vida Supo o creyó saber Como Lugosi Que él también era un vampiro Un no muerto Un nosferatu Un ladrón eterno de la existencia ajena A través de la energía vital Que fluye por las venas humanas Vio su destino en Drácula Y quizás Fue la gran epifanía de su vida Quince veces Entre aquel día que vio Drácula En 1960 Y solo mismo por las noches calurosas De primavera o verano En la que la gente Dejaba las ventanas de sus casas abiertas Durante la noche Acechaba a una mujer Durante varias noches Desde una distancia prudente Y oculto Entre los tantos árboles De Sierra de los Padres Vigilaba y se aseguraba Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno en esta super noche de miércoles Solo un adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? La historia real Esta historia es real Solo un adelanto ¡No! 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 ¿Cómo que un adelanto? ¡No! ¡No! ¡Sí! Esta historia es real En un ratito La historia completa El vampiro de Sierra de los Padres Quédense con nosotros ¿Qué les pareció el adelanto hasta acá? Me lo escriben en Twitter Numeralte2024 Pop Radio Numeralte2024 Pop Radio Aprovechen a mandar sus videos Reportándose en un video de WhatsApp Héctor, así te escuchamos 1127841073 Mandame tu video ahora Dale que te quiero ver 1127841073 Bienvenidos al ritual Bienvenidos a Paranormal La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 115 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 115 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 1127841073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 1127841073 Hola a todos Soy Ismael Tengo 10 años Te quería contar mi historia Hace poco fui a la plaza Con mi familia Y noté algo raro Todos jugaban Y yo me quería subir A las macas Yo me quería subir Y me quedé sentado Y se movían las macas Y veo un poquito más Un poquito más de cerca Y noté que Vi algo como gris Algo transparente Y se movía solo la macas No sé Saluda ahí Héctor Nos vemos Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Cristian Soy vigilador Y esto me pasó En un servicio Cerca de Casa Rosada Acá en Capital Y alrededor de las 3 de la mañana Aparece una persona Sale del ascensor Se acerca a hablar conmigo Un señor Bastante amable Me pide un mate Se lo convido Y me devolvió el mate Todo helado Charlamos 10-15 minutos Cuando se va Me dice que se va a descansar Que está muy cansado Lo despido Y a los 10 minutos Me acordé que en el consorcio Este donde yo estaba Trabajando en este servicio No vivía nadie Que eran todas su oficina Así que bueno El resto de la noche La pasé A la expectativa De que volviera a aparecer Un saludo Y los escucho toda la noche Buenas noches Yo hace un tiempito Que los encontré Les hablo de Neuquén Quería comentarles un poco Lo que me pasó a mí Que los escucho Y a veces me da cosita Pero hay algo que Son esas cosas que pasan Lo tenemos guardado Nosotros en la familia Yo tengo una hija Y cuando era muy chiquita Siempre le daba miedo Ir a la casa De una de sus abuelas Y no sabíamos por qué Y entonces Un día estábamos comiendo Y me dice Mamá La misma señora Que estaba llorando afuera Está llorando adentro ahora En la casa de la abuela Y yo pensé que era chiquita Y no la entendía Un día estando En la casa En la que vivíamos Una vieja casa Que era de mi suegro Y vivíamos Me dice Mamá La señora Que estaba llorando En la casa de la abuela También está llorando Atrás tuyo Estábamos acostadas Y ahora que ella Ya es un poco Es más grande Le preguntamos Y ella No quiere hablar de eso Dice que le da miedo Y que era una señora Anciana Que la veía En la casa de su abuela Siempre llorando Ella era muy chiquita O sea Tenía Con seis años Y la vio por mucho tiempo Hasta que después En un momento Me dijo que ya No la veía más No sé si es que Los chicos pierden la inocencia Dejan de ver esas cosas Pero es algo que De hecho lo hablo Y me ponía piel de gallina Porque en esa situación Que estábamos las dos acostadas Y me dijo eso La verdad es que me dio Me dio mucho miedo Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Una de las cosas Que no te conté Nunca fue que O si te la conté No me acuerdo Es que Tenía un amigo Que murió Y lo mataron Lo asesinaron Y fue en La época De la pandemia Un recuerdo Que pasé Por su vereda Y le digo A mi hija Mira acá vivía Mi amigo ¿No? Y yo tenía ese día Un celular Celular que uso Solamente para radio Radio Y nada más Porque no Ya no sirve O sea Radio Sacaron alguna foto Y nada más No, no No es como los que tenemos ahora Ok Listo Nada Me fui con mi hija Fuimos a comprar un supermercado Y en el supermercado Me empezó a sonar El teléfono Como cuando te llamaban En su época Y yo No, o sea Tampoco Me percaté O sea Dije Bueno, ok Están llamando Y no No me acordé O sea Que ni tenía chip Ni que Nada Cero ¿Viste? Hola, hola Era una lluvia ¿Viste? Listo Ok Nada Voy a apagar Voy a ver La musiquita Vete más Hola, hola Cuando salgo Del supermercado Le digo Mi hija ¿Cómo carancho Me llamaron Si este teléfono Ahora que me acuerdo No tiene chip No tiene nada No tiene línea Este teléfono No hay forma De que me puedan llamar O sea Yo no puedo llamar A nadie Ni nadie me puede llamar A mí Y puedo llamar A los A nada No puedo llamar A nada Es un objeto Que tengo ahora Para escuchar radio Y nada más Ay, no sé mamá Pero me llamó Mucho la atención Mucho la atención De que fue el día Que yo pasé Por la vereda De mi amigo Que lo asesinaron Nada más Listo Un beso Los quiero Chau, chau Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Yo también te quiero Y les quiero decir Que esto es algo muy común Ya lo sabemos ¿Cuántas veces Los seres queridos Que ya no están Se manifiestan En algún dispositivo Electrónico Con un llamado Telefónico Con una interferencia En el televisor O en la radio Son señales Que nos dan Que siguen estando Que están bien Que llegaron Que siguen existiendo En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Bienvenidos y bienvenidas Todos los que se van sumando A esta caravana Del terror Hasta las 12 de la noche Usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter Pero también en Whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 Escribí la palabra Vivo O llamame directamente Y salís al aire A contar tu historia O la grabás Y la enviás O la escribís Mi viejo era sacerdote Héctor De magia negra Y hacía trabajos Había trabajos Que no se podían tocar Ni ver Si no eras familia Si no eras familia Y tenía a mi amigo Ese que quiere ver O mirar esas cosas Mi viejo era camionero Se fue de viaje Con su señor Y mi hermanito chiquito Y yo me quedé con mi amigo Porque siempre pasaban cosas Por miedo Él me hacía la pata Se quedaba conmigo A la noche Me fui a bañar Él tomó la llave Del lavadero Y entró Tocó un ataúd En miniatura Que había hecho mi papá Al otro día Mi viejo llegó Y me preguntó ¿Quién estuvo acá? Yo le dije Nadie papá A los dos días Mi amigo Se empezó a levantar A la madrugada Se bañaba vestido Se despertaba durmiendo Boca arriba de un mueble Después vino Le contó a mi papá Todo lo que le pasaba Nunca más volvió A tocar nada Mi viejo Desactivó el trabajo Aunque no lo crean ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Liliana Hola Liliana Bienvenida Te escuchamos Bueno, son dos pequeñas Cortitas La primera Es que tendría 18 años Más o menos Y en la casa grande De muchas piezas Adelante Vivía el papá de mi papá Ya estaba muy mal Muy enfermo Este Entonces sabía que alcanzarle la leche Cuando él llamaba Entonces mi mamá se va Y yo me quedo haciendo los deberes La tarea Y mi abuelo A los días Fallece Bueno Mi mamá me dice Quédate tranquila No pasa nada La habitación quedó tal cual Como estaba Por Respecto a mi papá Este Y mi mamá se va Y mi mamá se va Y me dice Bueno, te dejo tranquila Ya no está el abuelo Así que no tenés que pensar En darle la merienda Está bien Yo estoy haciendo la tarea Toda tranquila Y escucho La voz de mi abuelo Que grita El nombre de mi mamá Orfe 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 Y yo Le grito Ya va Y cuando le contesté Me di cuenta De que estaba muerta Claro Entonces Me asusté Me quedé Cerré todo Cuando vino mi mamá Le conté Entonces mi mamá dice Bueno, espera Voy a consultar Con una vecina Que sabe De todo esto Y se fue A la casa Cuando vuelve Mi mamá me dice Sí Es el alma De tu abuelo Que todavía No se fue Tenemos que desarmar La habitación Porque él sigue estando Sigue rondando Desarmó la habitación Repartió las cosas Entre las hijas Y nunca más Me pasó eso Ese fue Una Pero terrible Hasta el punto Que yo le contesté Ya va Esa fue una Después Mi papá falleció En el 2002 Éramos muy 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 Unidos Lo amaba Es el día de hoy Que lo sigo Extrañando Yo Todos los días Pedía permiso En el trabajo Y me iba a darle El desayuno Lo cuidaban Unos tíos Pero él quería Que yo Le dé El desayuno Ya estaba Postrado En la cama Como iba Todos los días Un fin de semana Voy Era un sábado 8 de noviembre Que era mi cumpleaños Y mi papá Siempre me decía Quédate tranquila Que para tu cumpleaños Voy a aguantar Y yo le decía No papá No digas eso Bueno Cumpleaños Yo llevé algo Para comer Él seguía En la cama Postrado Entonces Hoy el domingo Entonces mi mamá Le dice a mi papá Mira Humberto Se llamaba Vamos mañana Lunes A dejar que Lili Descanse ¿Te parece? Está bien Le dijo Mi papá Digo Como ustedes quieran Papá Vos querés Sí, sí, sí Bueno Bueno Vuelvo el domingo A la noche A dormir Yo vivía En Ramos Mejía En ese momento Estaba durmiendo En la madrugada Del lunes Y mientras dormía Me despertó Alguien que me llamaba Liliana Liliana Y yo me senté Sí Dije Y en los pies De la cama Estaba la figura De mi papá Yo miré de nuevo Y dije ¿Sí? Y después me di cuenta Que no estaba Estaba hablando sola Entonces Mi esposo Me dice ¿Qué pasó? No, le digo Me voy Mi papá me llama No soñaste Porque hoy no te toca ir Te quedaste mal No, no, no Yo me voy Yo me voy Yo me voy Eran las cuatro de la mañana Llamé a la remisería Que me conocían Y me dijo Ya te mandamos un auto Mi papá vivía en caseros Me tomo un auto Voy Y mi mamá Estaba desesperada Porque no encontraba Mi número de celular Y mi papá Estaba agonizando Ya respiraba mal Y ella me dice ¿Cómo viniste? Dice Papá No paraba de llamarte Me pedía por vos Si yo no encontraba Tu número No lo encontraba Llamé a la ambulancia Lo internaron Y le pregunto ¿Querés que me quede? Y mi hermano Apareció Y me dice No, deja Acá lo van a atender bien Y papá No era un hombre De pedirte algo Si no lo necesitaba Jamás Y lo miro Y le digo Papá ¿Querés que me quede? Y me hace sí Con la cabeza Bueno A eso de las 5 de la tarde Mi papá Empieza a empeorar Le pone el oxígeno Sigue peor Sigue peor Yo no me moví Avisé a todo el mundo Que me iba a quedar ahí Y a las 2 O sea Mi papá se acercó Y me dio un beso Y me dio el pañuelo de él Guárdalo Le digo Bueno papá Te lo guardo Quédate tranquilo Lo guardé Mi pañuelo De antiguos Esos pañuelos viejos Y mi papá Empezó a estar mal Mal Viene el médico Y me dice Anda despidiéndote Y mi papá falleció A las 2 de la mañana Conmigo a mi lado Qué historia Qué historia Gracias por compartirlas No, por nada Gracias por todo Un beso grande Un beso grande Cuando Hay alguien que está por morir Uno se pregunta Cuánto tiempo queda El espíritu Cuánto tiempo queda el alma Dando vueltas No Se preguntan eso Ustedes Se habla de dos tipos De muertes La muerte natural Y la muerte violenta La primera es consecuencia De un proceso interno El organismo que falla El organismo que falla La vejez La segunda es la consecuencia De la intervención De un agente externo Al organismo Accidente, suicidio O asesinato En la cosmovisión De muchas culturas Como entre los andinos La muerte Es un rito De paso De una A otra vida Por lo tanto El pasaje Se efectúa Mediante una serie De ritos De separación La correcta Realización Del ritual Mitiga la angustia Y permite Recomponer El desajuste Del hogar A partir De la pérdida En este sentido Hubo cierta Compatibilidad Entre el imaginario Sobre la otra vida De los andinos Y de los occidentales ¿Qué pasa Con el alma? ¿Qué pasa Cuando morimos? Las almas De las muertes Por accidentes Carreteros Hay un estudio Que habla Precisamente De esto Se cuenta Que Precisamente Por considerar Que las personas Que recorren A diario Las rutas Deben conocer Bastante Sobre este tema ¿Qué ocurre Con las personas Que mueren En un accidente? Se cuenta Que cuando hay Voladuras Con uno o varios Fallecidos Las almas Las almas De los muertos Quedan allí Donde murieron Sus cuerpos Y van penando Y van penando Descansan 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 De los que murieron De los que murieron En accidente Saben esto Los visitan Y rezan Por las almas De esas personas Las almas De esas casas Debe tener Debe tener 120 Por ahí Donde actualmente Hoy vi en mi tío Y su novia En la cual Mi papá Ha vivido De chico Y me ha contado Un montón De eventos Paranormales Que ha vivido Ahí Específicamente El que más me puso Los pelos de punta Fue el que me contó Mi tío Recientemente Estaba comiendo Solo A eso de la tarde Noche Un invierno Ya era noche Prácticamente Por el Por el rabillo Del ojo Logró ver Arriba En una escalera Que daba A lo que antes Era el cuarto De mi papá Que es lo peor A una señora Toda vestida de blanco Pero una señora Como No sé cómo explicarlo Con un vestido Antiguo Un vestido Del renacimiento Bien antiguo Realmente Esa y muchas otras historias Pasaron Básicamente En esa casa Pero nada Por hoy Nada más Cuento esta Buenísimo el programa Siempre que puedo Lo escucho Hola Buenas noches Mi nombre es Ezequiel Y la historia Que te quiero contar Es Siempre De chicos Nos contaba Mi padre Que era odontólogo Que tenía Un amigo El cual Era motociclista Le gustaban mucho Las motos Yo soy motociclista También Así que lo entiendo Y mi papá Siempre le decía Que se cuidara ¿No? De que eran peligrosas Si bien a mi papá Le gustaban las motos Nunca tuvo Y le decía De que se cuidara ¿No? Una noche En su casa Golpean la puerta ¿No? Cuando Él abre Mi papá Tenía Más o menos Veintipico de años En ese momento Se encuentra Con su amigo ¿No? Y le dice ¿Qué haces? ¿Qué haces Hasta ahora acá? Y le dijo Armando Me acabo de matar Con la moto Y mi papá No comprendía En ese momento Lo que le estaba diciendo Y cuando Le volvió a decir Que entrara Que entrara A la casa Que por ahí Tenía una conmoción ¿No? Como que estaba Shockeado Y cuando Él se dio Vuelta Como para Hacerlo Entrar Cuando volvió A mirar Hacia la vereda Porque la casa Daba la calle Su amigo No estaba Más Al tiempo ¿No? A las horas Le vinieron A avisar De que su amigo Se había Matado Con la moto A X hora Que resultó Ser justo La hora A la cual Él había Tocado la puerta Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Me llamo Ezequiel Estamos con Mi compañero Somos personal Policial Escuchamos todas las noches Hace Media hora Más o menos Te Llamó un muchacho Contando una historia De corrientes De acerca de un bebé Y te digo Fue verdad Parientes míos De corrientes Empedrados Le pasó lo mismo Mi abuela Siempre Iba a buscar agua Iba con la yegua Ella siempre También aparte De llevar el agua Llevaba leña Así es la gente De campo De repente Empieza a agarrar leña Una de las leñas Se ve que no era leña Era un bebé Que ella había agarrado Y la llevaba Para dentro De la estancia La yegua Empezó a transpirar Ella se dio cuenta De que No era un bebé Apenas lo mira Al bebé Le dice Lo mira con ojos rojos Tenía ojos rojos Dientes Así de También de adulto Y le dice Que Le agradece por traerlo Por llevarlo Digamos Y bueno Y desaparece Eso quedó también En la historia De mi familia Y gracias por Por estar Todas las noches Gracias a ustedes Héctor buenas noches Me llamo Marcelo De Granburg Quiero contarles Una historia Que vivió Mi viejo Mi tío Y otros empleados Él tenía un taller De gomería En el barrio Ellos se llevaban Muy bien Con los vecinos Uno de ellos Era Don Pedrito Cierto día Don Pedrito Le vendió Un televisor A mi viejo Como había confianza Entre ellos Mi padre Le dijo No me vas a cagar Con esta porquería Refiriéndose al TV Don Pedrito Riendose Le contestó Hasta que me muera Te va a durar Mi viejo Y tío Colocaron el televisor En un estante Lo agarraron De la parte de arriba Con una linga Hecha de cámara Para que el gato No lo tirara Era imposible Que el animal Lo volteara De todas formas Por lo pesado Que eran esos aparatos En esos tiempos Pasó Y el tiempo Y pasó Y Don Pedrito Andaba de aquí Para allá Saludaba Y preguntaba Por su ex televisor Una mañana Al abrir el taller Encontraron El televisor Desparramado Y despedazado Por todo el piso De la gomería Los muchachos Juntaron los pedazos Y tiraron todo Al mediodía Se acerca El hijo De Don Pedrito Con la triste E impactante noticia De que su padre Había fallecido De un paro Cardiorrespiratorio Entre las tres Y las cuatro De la madrugada Todos en el taller Se miraron Y recordaron Las palabras Te va a durar Hasta que me muera Y así fue Buenas noches Héctor Mi nombre es Blanca De Bernal Te voy a contar Lo que nos pasó El otro día La semana pasada Con mi hija Llegamos a la estación De La Plata Nos bajamos Y había muchos vagones Abandonados A un costado Yo la veo a ella Se pone a saludar A una persona Que estaba dentro Del vagón abandonado Bueno Normal Este Después yo La miro Me pareció raro Y le digo Dale Dale apurate Y ella me dice Pero estoy saludando Lo estoy saludando Y le digo Dale 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 apurate Y ella Se enojó Y le digo No es una persona Eso No te das cuenta Y ella me dice Si hay una persona Y adentro Y nos volvimos a verlo Y esta cosa No tenía cara Solo Se veía la mano Que tenía como un traje Y no La cara estaba todo oscuro No se le veía nada Bueno Esa es mi historia Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo están? Me llamo Julio Trabajo en seguridad Soy de Pacheco Y trabajo en seguridad Acá en un colegio En San Isidro Te quería contar Lo que me ha pasado hoy Bueno Desde el mes de julio Que tengo a mi mamá Que está postrada en cama Está Quedó postrada No se puede mover Está muy muy desmejorada De salud Y bueno Hoy justamente Estaba durmiendo Llegué a casa Trabajo de noche Obviamente Llegué a casa Me acosté a dormir Y tengo un sueño En el cual Ella está en la cama Bueno Aparecen dos policías En mis sueños Me vienen a verificar Que mi mamá está bien Mi mamá le dice que sí Que está bien Que se encuentra bien Y bueno Y bueno Todo eso yo agarro Acompaño a los policías Hasta la entrada de casa De la entrada de la casa Y bueno Cuando me doy vuelta Sí Veo la entrada En la galería De la casa de mi mamá La veo La veo a ella Pero bien Bien Así Obviamente Obviamente mi mamá Al estar en cama Postrada Ha perdido masa muscular Y está en pañales Pero la veo bien Bien parada en la puerta Como más gordita Con un pañuelo al cuello Pero toda canosa Todo el pelo blanco Pelo bien cortadito Pero todo bien blanco Todo eso obviamente Yo me emociono Digo Mamá Qué bueno Te has levantado Y escucho la voz De mi mamá Que dice Hijo Yo no soy esa persona Escucho la voz De mi mamá Que sale de por ahí Pero no de ese ser Que estaba ahí Y cuando me acerco Le agarro la mano Le digo ¿Quién sos? Decime quién sos Y tenía los ojos negros Y justo cuando me estaba Por decir Me despierto Así sobresaltado Y estaba con el corazón Que se me salía de la boca Bueno Esa fue mi experiencia De hoy Tengo otras también Cuando falleció mi papá Pero después Te las contaré Y quería saber No sé si Es muy raro Lo que tiene mi mamá Porque yo creo Que tiene algún daño hecho De un momento Para el otro Queda en cama Y no le encuentro Explicación Si alguien me puede ayudar Por favor Bueno Héctor Muchas gracias Muy bueno el programa Siempre te seguí Y la verdad Que estoy muy feliz De que estés de vuelta En La Pop Un abrazo grande Para todos tus oyentes Julio de Pacheco Héctor Rosy En La Pop 101.5 Yo también estoy súper feliz De estar de nuevo en Pop Con todos ustedes Saben que en Twitter Nos ayudan Tuiteando Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hoy se va otro libro paranormal ¿Por qué lo mereces vos? Contámelo en Twitter Héctor Yo me merezco el libro Porque Numeral de 20 a 24 Pop Radio Para hablar en vivo Escribí la palabra Vivo al 11 27 84 1073 Descargate la foto Del perfil Del Whatsapp Paranormal Te metes en el Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Te descargas la foto Del perfil La pones de estado En tu Whatsapp Y la reenveas A tus contactos Y a tus grupos De Whatsapp Pidiéndoles a ellos Que hagan lo mismo Por favor Que la pasen a sus contactos Ayudanos Para que todo el mundo Sepa que de 20 a 24 Estamos en la Pop Descargate la foto De perfil Del Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Habla Brian Hola Brian Bienvenido Te escuchamos Sí Yo soy Personal policial De turno En el Cementerio de Avellaneda Estaba con mi pareja Recorriendo Dentro del cementerio Y Escuchamos ruido A lo que nos acercamos Y obviamente El cementerio Estaba cerrado Y escuchamos El ruido De las escaleras Grandes Que miden más de 3 metros Y son pesadas Arrastrarse Más de 5 metros Y con mi pareja Nos asustamos Buscamos Miramos Y no había nada Y nos fuimos volando Para el móvil Nos quedó Esa incógnita El ruido Que Esa escalera No cualquiera La mueve Claro Claro Como si hubiera algo En la oscuridad Del cementerio Faltaba que escuchemos Un grito Y no íbamos a salir No íbamos a ir Lejos A no decir otra palabra Te voy a decir algo Y mientras Ahora estás con alguien Voz de fondo ahí Sí Con mi pareja Porque escuché Una voz de mujer No sé si habló ella Pero escuché algo de fondo No No habló Pero Bueno Mami Ya querida Te juro que se escuchó Alguien como que dijo Algo de fondo Bueno te mando un abrazo Un abrazo enorme Héctor Para vos y todos tus oyentes Gracias loco Estamos en vivo Quédense con nosotros Ya volvemos La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la Noche Paranormal Hasta la Medianoche Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Ariel Y estoy escuchando En la radio Y Estaba el testimonio De una persona Que estaba trabajando En seguridad En Domecq Te comentó Que Durante la noche En la recorrida En las guardias Vieron una silueta Mirá Yo también trabajé En ese lugar Es en La fárica de cocina Domecq Que queda en Bernal Y es un lugar bastante feo De noche feo ¿Viste? Hay lugares muy 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 tenebrosos Y Sabés que estuve una semana Cubriendo ese servicio Y sí Sabés que se ve como una Como una persona Como una silueta De fondo entre edificios Y edificios Y al costado Hay como un Depósito de chatarra Pero siempre Ahí se sentía siempre Una presencia Siempre O te sentías siempre Observado Y en la recorrida Cuando vos pasabas Por el lugar A lo lejos Se veía como una sombra O sea El lugar es bastante tenebroso Bastante cargado Ese lugar Yo los compañeros Que tenía ahí Digamos Me comentaban también A mí Que durante la guardia Siempre Sentían una presencia En ese lugar Así que bueno Héctor Te mando un abrazo Estamos muy contentos Que hayas vuelto Así que Saludos a todos A los que están escuchando Hola Héctor Mi historia paranormal Es de Que cuando yo En el año 92 Vivía en un campo Con mi familia Teníamos ovejas Vaca Todo eso Se recorría la noche Yo llegué a un punto Y tenía unos perros Muy buenos Llegué a un punto Y vi un perro muy grande Los perros yo tenía Ahollaban Se revolcaban Y yo quedé paralizado Con el mismo miedo Pero fue un miedo Que me entraba De los pies así Era algo frío No sé cómo explicarlo Pero pasó eso Y Mis perros Ahollaban Y tenía un Un coli Un perro Cruza Y Un chiquito Que quedaban alrededor Esos perros son Que arreglan las cosas Que aún así Tramado Y yo lo vi Y era un perro grandote Que se paró No sé si uno lo hizo Pero Algo que me dio mucha miedo Llegó mi hermano Me dijo Qué pasaba Y cuando me descuidé Desapareció Hasta el día de hoy No sé qué fue Bueno Buenas noches Hola Héctor Mauricio de Oliver habla Mira mi historia Pasó hace 16 17 años Bueno Lado corta Me quedo a dormir En la casa de mi cuñada Con mi mujer Con la que hoy es mi mujer Y me acuesto Siempre del mismo lado De la cama Del lado derecho Me descalzo Me saco los zapatos Me doy cuenta Al otro día Que los zapatos Estaban del lado Del lado izquierdo De la cama Eso nunca pude saber Qué Qué puede haber sido Porque no me levanté Toda la noche Ni me desperté Ni nada Porque estaba muy cansado Así que los zapatos Estaban del otro lado De la cama Gracias Héctor Gracias por volver Mi historia es la siguiente En junio de este año Quedé internado De COVID Y al segundo día Después de cenar Me quedé dormido En el sueño Siento bien patente Como las patitas De un gato Se me paran En la parte izquierda Del pecho Cuando lo veo Tenía un vestido blanco Los pelos negros Le tapaban la cara Lo único Que se me ocurrió decir Fue andate Que todavía no es mi hora De repente Desapareció Y no me volvió A molestar Gracias Héctor El programa es buenísimo Hola Héctor Y a todos los paranormales De la pop Soy Nicolás Una noche nos pasó A mi mujer y a mí Alrededor de las 3 de la mañana Teníamos un televisor En la cocina Se encendió Nos despertamos Le dije Quedó la tele prendida Me levanté Y la apagué Cuando me acosté Se volvió a encender Y a todo volumen Me volví a levantar Y la desenchufé Me fui a acostar de nuevo Y se volvió a encender Y luego salió volando Una foto En la que estaba yo Con mi sobrina De 10 años Delante de la foto Había un montón De adornos Pero no se cayó Ninguno Como si la foto Hubiese pasado Por arriba De los adornos Todavía no entendemos Cuál fue el significado Cuidamos mucho A mi sobrina Desde entonces Les cuento una historia Me pasó hace 21 años Era un día De mucho calor 15 de diciembre Mi expareja Unos amigos Y yo Estábamos durmiendo Todos en el comedor Habíamos tirado Unos colchones Con la ventana abierta Una 30M Yo había visto A mi abuelo En la ventana De mi casa Estaba con la bicicleta Yo le abro la puerta A mi abuelo Todos dormían Hacía mucho calor No se podía dormir Mi abuelo Entró a la casa Fuimos a la cocina Puse la pava Para tomar unos mates Estuvimos dos horas Tomando mate Y a las 3 y media Se fue de mi casa Se despidió Y salió Luego Le cuento a mis amigos Lo que había pasado Y me dicen Eso es imposible Mi amigo me dijo Eso es imposible Que haya venido Encima con su bici Si el abuelo Está postrado en la cama Y no puede moverse El mismo día A las 9 de la mañana Vino mi tía Y me avisó Que mi abuelo A las 3.30 de la madrugada Había fallecido Yo les aseguré Que había venido De verdad Nunca le pude Dar explicación Soy Vero De Verazategui Mi historia es Real Se vino a despedir Bueno Te quería contar Esta historia Héctor Buenas noches Fanático de la pop Bueno Esta historia pasa Cuando yo más o menos Tenía 8 años Me acuerdo que mi viejo Me llevó a pescar Para el lado Del segundo puente En Zárate Con mi hermano Y estábamos en campamento Ahí abajo En el río En Carpa Con un par de grupos De personas Con mi amigo Mi viejo Y Estábamos ahí Y de pronto Nos mandan a que Bueno eso fue de día Llegamos A la tarde Empezamos a juntar leña Cayendo la noche Ya tipo 9, 10 Nos estábamos quedando Corto de leña Y fuimos a buscar leña Alrededor que estaba Cerca del río Bueno Buscando, buscando Que se yo Con el sol de noche Teníamos sol de noche No había tanta tecnología Y encontramos Un par de troncos Así Con el sol de noche Iluminamos más o menos Al No sé si le dicen Juncal O algo así Así alto Y Vimos dos ojos rojos Pero Eran impresionantes Y Mi hermano más grande Con mi viejo Me dice No, no le des bola Debe ser un caballo Debe ser una vaca Sigamos juntando leña Se juntando leña Y después vayan al campamento Bueno, el campamento Donde estábamos todos reunidos Con la carpa y todo Bueno Nos pusimos ahí Y seguimos viendo Un buen rato Bueno, después se hizo más tarde Ellos nos dieron bolilla Y Bueno La cuestión es que A todo esto Nos acostamos a dormir Con mi hermano No se sintió más nada No escuchamos más nada Seguieron pescando ellos Y todo lo demás Al otro día Me pintó la curiosidad Y bueno Si tuvo algo Tenía que haber dejado una huella Fuimos a buscar ahí Totoras Le dicen Totoras Perdón El lugar El Donde está El juncal Eso le dicen Totoras Bueno Entonces me fui Con el de día Con mi hermano Y había unos Unos par de Lugares de barro Barrial No era tan cerrado Como parecía la noche Y Me acuerdo que no había Ni huellas Nada No había ninguna pisada De caballo Animales Nada Y si Era también alto Yo tenía Con la Totora Tenía como Metro Metro y medio Y este era un poco Más alto Como que estuviera Parado arriba de algo Así que No quiero imaginar Lo que este muchacho Vio Que dice que Con ojos celestes Yo lo vi Con ojos rojos Pero bueno Esa era mi historia Que quería contar Que después Bueno Me dijeron que era El lobisón Que se yo Pero bueno Nunca pude Tener esa Ese nuevo Encuentro de vuelta Bueno Ahora estoy en un campo Y Si pasan cosas Pero bueno Te voy a contar En otro momento Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis De Itusengó Y te voy a contar Una historia Que si es real Me pasó a mí Nosotros somos De Itusengó Nos habíamos ido A Río Grande Tierra del Fuego En el año 2014 Volvimos La casa donde vivíamos Estaba alquilada Gente que Después se fueron Y fuimos nosotros A limpiar Y acomodar Y llevar Entonces Siempre vimos Cosas en la casa Esa Pasa que yo estaba En la cocina O sea Haciendo Lavando los platos Y mi mujer pasa Y me mira ¿Viste? Y se queda Y yo le digo ¿Qué pasó? No, no Nada Me dice Bueno Pero estás Pálida ¿Qué onda? Dice ¿Sabes que Atrás tuyo Hay un nene Y no tiene cara? Me dice Y se me puso La piel de gallina Como ahora La onda fue que Nosotros en 2009 Tuvimos a nuestro primer hijo Y en 2010 Ella perdió un bebé Y para nosotros Es eso ¿Viste? Que anda ahí Dando vuelta en casa Y nada Entonces fui corriéndole A una amiga San Dame agua bendita Y empecé Agua bendita Padre nuestro De acá En pie Y nada Después no No se vio nada Por un tiempo Pero bueno Esa es la historia Y me pasó a mí O sea Es verdad Y después tengo otras historias más Que si quieres después te las cuento Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Ayer ocurrió Antes de ayer ocurrió algo en el aire Que vamos a compartir en un minuto nada más En instagram Arroba Héctor locutor ok Seguime en instagram Arroba Héctor locutor ok Ya subí el video de los juegos Que funcionan solos Los juegos en la plaza Métete en arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Sacá tus propias conclusiones En quinto ecuador En quinto ecuador está ella En twitter Arroba Josefa roballo En instagram Arroba Dama Oscuridad Como cada lunes y miércoles Vuelve a la noche paranormal María josé roballo en vivo María josé roballo en vivo Hola majo buenas noches Hola héctor buenas noches Como estas Bien buenas noches Como llegaste al miércoles Bien bien muy bien por suerte Bueno me alegro Pregunta de rigor Subiste contenido a las redes Sí acabo de compartir Bueno hace un momento un video Que llegó de uno de nuestros Ollentes Él me pasaba este video Me preguntaba si yo pienso Que puede ser normal Perdón real Pienso que eso no lo vamos A lograr saber Pero es un video bastante Impresionante Que les va a llamar la atención Es cortito Pero muy explícito Acerca de una persona Que está arrastrada Supuestamente por una entidad Está muy bueno el video Y para que lo vean Pongan sus comentarios Está como siempre En arroba dama oscuridad En instagram Y también mantenemos comunicación Siempre si quieren decirme Comentar Pasarme material En arroba josefa roballo A través del twitter Ahí la siguen a majo Y pueden comentar Sus historias Y sus contenidos A propósito del relato ¿Cómo se llama el de hoy? ¿Y cómo llegó a vos? Este relato Es algo que yo quería Bueno conversar Unos minutos contigo Porque a mí me llama la atención Y justo estaba escuchando De algunos oyentes Que comentan Que los familiares Vienen y los visitan Este es el relato Acerca de una hermana Que falleció Hace algún tiempo Que se le presenta A otra hermana Para avisarle Que algo Algo iba a pasar Como para prepararla Pero lo extraño No es que Había fallecido recién Sino muchísimos años después Es cuando por primera vez Decide presentarle a su hermana Y hacerle esta advertencia Entonces yo le puse A la historia Un ángel salvador Y lo que quería conversar contigo Es que estas historias Parecería que son cuentos Pero se repiten constantemente Y las hemos escuchado Todo el tiempo Entonces debe ser Que pueden venir ¿Tú qué crees? Yo pienso que sí Que hay alguna cercanía Sobre todo cuando son parentescos Así De sangre ¿No? Creo que sí No sé cómo viene la historia Y por dónde va Pero pienso que hay una conexión Que puede trascender A la propia muerte Sí Sí porque Como te comento Estas historias Se repiten Esta historia Igual es de primera mano Me contó la protagonista Y es una historia 100% real ¿Cómo la titulas? Un ángel Ay, pues no me fue el nombre Te lo había dicho Hace un ratito Bueno, un ángel que nos visita Bueno, como un ángel salvador Un ángel salvador Era como Él viene a traer buenas noticias Subo en el volumen María José Roballo En la noche paranormal Te escuchamos, Majo Bien, como les comento Esta es una historia 100% real Una historia familiar Donde una de las hermanas menores Fallece en un accidente aéreo Hace muchos años Estamos hablando de hace más De 20 años Cuando fallece Pasa el tiempo Y durante todo este lapso La gente se pregunta Yo mismo he preguntado Si alguna vez Le vieron a la hermana Se le presentó Y me dice que no Que nunca hubo Una aparición De la hermana muerta Pero resulta Que la hermana mayor Pongámosle de nombre Andrea Estaba atravesando Por unos problemas Bastante fuertes Y tenía un hijo pequeño Y las primeras señales Extrañas Es que el hijo De pronto empezó A no poder dormir Dormir las noches En el momento Que se presentaron En su vida Estos problemas Y esos problemas Y esos problemas Precisamente obedecían A su relación Con el padre del hijo Con su esposo Hasta que una noche Que ella se sentía Muy muy agobiada Ella estaba despierta No estaba dormido Y esto es lo más impresionante De este relato Es que ella despierta Ve como del pasillo Al que daba A su habitación Donde tenía La puerta abierta Porque dormía Con la puerta abierta Para poder escuchar Al bebé Que tenía otra habitación Al lado Ve como una luz Que se acerca Lentamente Y esa luz No para Es como cuando A veces uno cree Ver algo Se sacude la cabeza O cierra los ojos Y luego lo deja de ver Pues ella hacía esto Y lo seguía viendo Y lo seguía viendo Y lo seguía viendo Hasta que pudo identificar La forma de un ángel Pero pudo darse cuenta Que este ángel Esta especie de ángel Era mujer Y que flotaba Con una ropa blanca Muy hermosa Alrededor de su cama Y lo que ella comenta Es que no le dio miedo O sea le llamó la atención Pero no le dio miedo Porque algo en su corazón Le decía Que era su hermana A quien había perdido Hace muchísimos años Y de quien Nunca había comentado Si se aparecía algo Pues a ella Se le apareció Se le acercó Como flotando Cerca de De donde ella tenía Apoyada la cabeza Y le dijo Tranquila Todo va a estar bien Solamente Solamente Debes alejarte De esta persona Le dijo eso Ella dice que Terminó la frase Se dio la vuelta Y se fue exactamente Por el mismo pasillo Donde vino Ella se levantó Obviamente Asustada Preocupada O sea como que No entendía bien Si bien Tenía el susto De no saber lo que pasa Más no Porque tuviera miedo De que fuera algo malo Fue a ver al bebé Y el bebé Estaba completamente Dormido Pasó un tiempo después Y claro Ella pudo sortear Todos estos problemas Y ella comenta Hasta el día de hoy Que precisamente Fue su hermana Quien en el peor momento De su vida Vino a darle tranquilidad Y a comentarle Que todo iba a estar bien Y después También se dio cuenta Que repasando la imagen Si efectivamente Este ángel Era su hermana Vestida de blanco Dios mío Pueden opinar Ustedes también De esta historia En arroba Josefa Arroba Yo Con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Como siempre Una historia Espectacular Que vamos A seguir Escuchando Con otro relato Y con vos El próximo lunes Majo Si Para que no les conté Algo Porque se me olvidó La historia Porque me asusté O sea se me olvidó El título que les dije Me asusté Porque una de las perras Que se llama Hanna Se puso a hacer Unos ruidos extraños Y me asustó Ustedes no la alcanzaron A escuchar No, no la escuchamos Un poco más Está abajo Pero no ladró Se puso Como a hacer Unos ruidos Que me asustaron Me dejaron medio Y como que me sacaron De la onda Pero por eso nada Dios Bueno Héctor Nos vemos la próxima semana Nos vemos Nos escuchamos Pues la próxima semana Que tengan un hermoso Fin de semana Y sigan disfrutando La radio Como siempre Un beso Beso Que estén muy bien Chau chau María José Roballo En vivo Antes de ayer Ocurrió algo en el aire Una mujer Me contaba sobre La pérdida de su bebé E inexplicablemente Se escuchó un bebé En el llamado Presten atención A todo esto Estaba yo Con embarazada Y sueño Que estaba Que de la nada Tenía al bebé ¿No? Me iba a internar Tenía al bebé Y de repente Y de repente Bueno Me cruzo el frente Y con el bebé Todo desnudo Y voy a una retacería A comprar un Pedacito de tela Compro el pedacito De tela Todo Me voy a la casa De mis suegros A mostrar al bebé Todo Con el bebé Aupa Y cuando voy a mostrarlo No estaba más Y le digo No, no esperen Que se me cayó el bebé Y los hago Como que se queden Todos quietos Sí Yo me agarro A mirar Al Algo muy chiquitito Y digo Ay no Mi bebé cayó Bueno Pasa eso Este Me despierto Angustiada Asustada Todo Y resulta Que a las tres semanas Dos semanas Tres semanas Empiezo con pérdidas Empiezo con pérdidas Y resulta Que el embarazo Se me había detenido Hacía No sé Dos semanas antes Semana y media antes Dios mío Sí Bueno Sí Eso fue como Muy choqueante Y más choqueante fue Escuchar a ese bebé Que se metió En la comunicación Cuando la mujer Cuenta la historia De que había perdido A su bebé No le llama mucho La atención Esto no está trucado No es un efecto Nuestro Ella no estaba Con la criatura Es rarísimo Es rarísimo Solamente queda creer En que hay algo más Y que nosotros Desde este programa Quizá abrimos un portal Pero positivo Para que se manifiesten Estas cosas De las cuales También somos testigos O por lo menos Somos oyentes Lo escuchaste ¿No? No lo voy a poner de nuevo Porque es tremendo 1127841073 Te escucho en el WhatsApp O te leo en Twitter Numeral de 2024 Pop Radio Numeral de 2024 Pop Radio Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo te llamás? Me llamo Eleonora Hola ¿Eleonora? Sí Eleonora Bienvenida Eleonora Te escuchamos Gracias Mira Esos una de las pocas personas A las que lo sabes A esta historia Yo tenía Al alrededor de 14 15 años Tuve un sueño Que para mí Solamente fue un sueño Soñé que estaba En un lugar Yo no me reconocía A mí misma O sea No me veía A mí en ese sueño O sea No me reconocía En ese cuerpo En esa En esa persona Pero sabía Que era yo Estaba supuestamente Como en un teatro Había dos personas Adelante mío Vi las butacas Vi las tablas Del teatro Vi todo Vi una persona Que se acercaba A hablarme Y me desperté En el momento Que me despierto Para mí La sensación Fue muy extraña Porque sentí Que me pasaba algo Como en el cuerpo Como si no Estuviese agitado O asustado Por ese sueño Pero yo En esos 14 años Que tenía 15 No había ido nunca A un teatro Nunca Se me había ocurrido Estar arriba De un teatro O nada Pasan los años Me vuelvo Músico Me hago artista Cabe aclarar Que ese sueño Yo lo tuve En la provincia De Salta Ni conocía Buenos Aires No sabía Que me iba a ser Músico Y terminé Entrando Al teatro Avenida De acá De Buenos Aires Que está En la avenida De Mayo Yo estaba Cantando una ópera Estaba subida A ese escenario Adelante Estaban esas dos Personas Que soñé Y automáticamente Vino esa persona A hablarme Y caí en cuenta Que estaba viviendo Lo que yo soñé Es cuando tuve Catorce años Ay Dios O sea un super sueño Premonitorio Eh sí Fue vívido Yo las personas Esas las vi Sabía hasta la ropa Que tenían puesta Me acuerdo hasta El color del pelo De la persona Que estaba abajo De esa tabla Gracias por compartirnos Tu historia Leonora De nada Te mando un beso Otro Chau chau Estamos en vivo 11 27 84 10 73 Son protagonistas De historias reales En primera persona Te descargas la foto Del perfil Del whatsapp paranormal Del 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Y la pones De estado de whatsapp Si te copas un poco más La reenvías A tus grupos de whatsapp Y a tus contactos de whatsapp Pidiéndoles a ellos Que hagan lo mismo Que reenvíen la foto A sus contactos Que todo el mundo se entere De 20 a 24 pop radio Yo tengo una historia Bastante rara Tuve un sueño De que estaba jugando Como a un juego En la pared Y en ese mismo juego De la pared Estaba como dibujando algo Pero que cada vez Se asomaba una monja Con una túnica Con una túnica negra Que no se le veía el rostro Solamente se le veían los ojos De color luz amarillo Aparece mi tía Que falleció Ya hace unos 4 años Falleció Y es como que Tira todo ese juego Y nosotros nos acostamos Estando yo con un amigo Al costado En camas separadas Bueno A todo eso Yo me despierto Y ese mismo día Sentía como que Alguien me miraba Jugaba a la play O cocinaba O cualquiera de esas cosas Y yo sentía que alguien subía Y que me miraba O sea Me sentía mirado No podía No sentirme perseguido Porque O sea Yo sentía que alguien Realmente me estaba mirando Y después de eso Bueno Le conté A un amigo Y me dijo Que le pasó lo mismo Como que tuvo un mismo sueño Pero que se le había parecido Su tía también Que había fallecido Hace como 3 años Y yo dije Fua Que locura ¿No? Me sentía tan perseguido Que siempre me miraban O cuando estaba haciendo algo Sentía que alguien me miraba Y en el momento Cuando yo jugaba a la play Me ponía los auriculares Como para Despejar un poco el ruido Y no sentirme tan perseguido Sentía que Alguien como que Me tocaba el hombro Como que me apoyaba la mano Pero veía Y no había nadie Estaba yo solo en mi casa ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno Hola Héctor Y hola a todos Mi historia pasó en agosto de 2009 Cuando yo tenía 17 años Era de noche 22 horas Mi mamá nos había mandado A comprar un paquete de pañales Y fui con mi hermana Una prima Y dos amigas A un supermercado Que todavía está A unas cuadras De la casa de mi madre Mientras volvíamos Nos quedamos Aproximadamente media hora En un ciber Que estaba abierto Hasta tarde Cuando nos dimos cuenta Que había pasado mucho tiempo Nos fuimos rápido Porque si no mamá Se iba a enojar Caminando de regreso A mi casa Mientras inventábamos Una excusa De por qué Habíamos tardado tanto En el super Vimos a unos 100 metros Que era lo que faltaba Para llegar a mi casa Justo enfrente de ella La silueta De lo que parecía Ser un hombre Con una campera oscura No sabíamos Quién era Es más En mi casa Había solo mujeres En ese momento Cuando estábamos En la esquina Vimos que esa persona Que nos esperaba Gira hacia su costado Y camina Hacia el portón Cuando entramos A mi casa No había ningún hombre Le preguntamos A mamá A su hermana Y a la mamá De mi papá Si alguna de ellas Nos estaba esperando Afuera Y todas Lo negaron Esto fue Una semana Después Del fallecimiento De mi papá Quien solía Salir a esperarnos Cuando íbamos A comprar Y tardábamos Más de lo normal Soy Paola Beatriz Yo sé Que nos esperaba Él La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Estás en la pop Escuchando A Héctor Rossi Hola Hola Buenas noches ¿Cómo están? Me llamo Noelia Bueno Nada Quería contar Un poco De mi historia De lo que pasó Bueno Nada Quiero contar De que hace Un tiempo atrás Unos años atrás Yo había ido A un templo De los que Practican Obviamente Magia Y bueno Nada Fui al templo Y me dijeron Que como que yo Tenía un espíritu Adentro Y lo tenía Que despertar Entonces Empecé A ir al templo Todos los fines De semana Me daban ropa Para que me ponga Y empecé A Como a despertar Esa persona Que yo tenía Adentro mío ¿No? Bueno Entonces me dijeron Que lo tenía que hacer Yo sola En mi casa Porque en el templo Esa persona No se iba a querer Despertar La cuestión Que me dieron Una oración Llegué a mi casa Y cuando me dijeron Que prenda una vela Y diga esa oración Y que a partir De ese día Como que mi vida Iba a cambiar Entonces hice Lo que me mandaron Llegué a mi casa Cuando pasó el día Que lo tenía que hacer Leí la oración Y ese día Todo como que empezó A digamos A cambiar Yo sentía Que como que tenía Otra persona Dentro mío Y que a veces Como que esa persona Quería como que Tomar digamos Posesión de mi cuerpo Que quería hablar Hasta que Llegó un momento Que empecé A relacionarme Digamos Con amigos Así que también Estaban en la religión Y en ese momento Me había puesto de novia Y bueno Nada Entonces ¿Qué pasó? Bueno Una noche de lluvia Esta persona Era como que Se quería despertar Como que quería salir Adentro mío La entidad Que yo tenía Lo único que me recuerdo Es que yo estaba Re asustada Y que tenía mucho miedo Y bueno Que esa entidad salió Se despertó Lo único Hay cosas que me acuerdo Y otras que no Me acuerdo Que me había soltado El pelo En ese momento Me había puesto Como una pollera Así toda grande Y empecé Como que A dar vueltos Así Y hablar en otro idioma No sé Qué idioma era Creo que era portugués No me acuerdo Pero en ese momento Estaba mi mamá Que mi mamá Llamaba a la iglesia evangélica Y estaban dos amigos Un amigo Perdón Y mi novio En ese momento Entonces Mi amigo Que nunca me olvidaba Llamaba Javi En ellos Como que querían Nada Le pedían a esa persona Que se vayan Y que me dejen tranquila Porque yo estaba asustada Y esta persona La persona que estaba Dentro mío Quería de que Que yo como que Lastime a mi mamá Y a mi amigo En ese momento Y bueno Entonces Quería como que yo Baje un espejo Y que lo pise al espejo Donde tenía todo vidrios Y a mi me daba miedo Y yo le decía Que como que me deje Que me deje Y ella me decía Que no Que no se iba a ir Hasta que llegó Otro amigo Que era digamos De la religión Un banda Y agarró Me acuerdo Que vino con toda Una cruz Todo Y me abrió En la espalda Y le decía A esa persona Que se deje Que se vaya de mi Que me deje libre Digamos Y entonces Me empezó a orar Este chico Digamos Y agarró Y me dijo Que se tenía que ir Como a campo abierto A tirarle el espíritu Ese que yo estaba ahí Y bueno Nada Recuerdo que La chica esta Se le reía Tenía como que otra voz Y era como que Yo estaba mirando Todo desde un lugar Pero no podía hacer nada No podía manejar Mi cuerpo Ni mi voz Entonces agarró Y el chico este Como que le oró Y le dijo Que me suelte Que ella No pertenecía a mi cuerpo Y bueno Me acuerdo que él agarró Como que Lo soltó Y me caí yo al piso Y él agarró Y no apareció Ese día Toda la noche No apareció Porque me dijo Que se tenía que ir A dejar el espíritu Digamos Al campo Y bueno Desde ese entonces Me empecé como a sentir mejor Siempre que me ve Alguna señora Que es de la religión O quien fuera Me dicen que yo tengo Todavía ese espíritu Pero que está dormido Que si yo quiero Me lo despiertan Y obviamente Que les digo Que no Porque me da mucho miedo Así que que nada Esta es mi historia Y muchas gracias Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hay muchas historias Y yo te quiero invitar a vos A salir al aire Escribí ya mismo La palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 3 Vivo Al 11 27 84 107 3 Completamos la tanda Que le pegamos derechos Sin interrupciones No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Mauricio de Oliver habla Mira Mi historia Pasó hace 16 17 años Bueno La hago corta Me quedo a dormir En la casa de mi cuñada Con mi mujer Con la que hoy es mi mujer Y me acuesto Siempre del mismo Lado de la cama Del lado derecho Me descalzo Me saco los zapatos Me doy cuenta Al otro día Que los zapatos Estaban del lado Del lado izquierdo De la cama Eso nunca pude saber Que Que puede haber sido Que no me levanté Toda la noche Ni me desperté Ni nada Porque estaba muy cansado Así que los zapatos Estaban del otro lado De la cama Gracias Héctor Gracias por volver ¿Cómo va Héctor? Buenas noches Mi nombre es Brian Te hablo de Lomas Yo antes vivía En Ezeiza En la cual se decía Que la casa estaba trabajada Una vuelta Primo que andaba en la religión Un banda Nos regala Nos da un Echu Para que limpia la casa Una estatuilla La dejamos en el rincón De una habitación Y estuvo dos días Ahí El tercer día La estatuilla Se escuchó Una explosión Bastante grande Y cuando fuimos A ver la pieza Había explotado La estatuilla Esa es mi historia Héctor Buenas noches La radio está muy buena Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Hola buenas noches Hola buenas noches Héctor Te cuento Estamos en una cadena De supermercados Somos de seguridad Estamos con un compañero Empezó a caer la mercadería Del supermercado de adentro Lo vimos por las cámaras Y no había nadie Después fuimos a ver Hacer la recorrida Y tampoco encontramos nada Después al tiempo Nos enteramos Que era Un centro de Tortura De la dictadura militar Y no fuimos nunca más A supermercado ese Beso La radio está buena Hola que tal Buenas noches Mi nombre es Oscar Y bueno yo Mi historia Bueno es Algo que lo pasé Bastante Bastante heavy Trabajaba en una fábrica De plástico En Loma Almirador Y trabajaba de noche En esa época Tenía Diecinueve años Más o menos Y Resulta que Éramos dos grupos Trabajando en fábricas En máquinas De hacer botellas de plástico Y de tanta noche Que se laburaba Uno Ya Lo hacía muy monótono La situación Y de golpe Un día Vimos en el fondo Del depósito Una sombra Y como que Todos nos miramos Se apagó en la máquina Y nos retrocedimos Nos quedamos helados Todos Porque Fue algo que estaba Subiendo la escalera Y al apagar las máquinas Nos fuimos todos Para hacia adelante De la fábrica Y quedamos todos Plasmados Porque no No podemos creer Porque fue una reacción De todos juntos Y de golpe Dijimos Que fuimos los que vimos Que fue lo que vieron todos Y entonces Como para que uno No piense que era mentira De uno u otro Empezamos a escribir Entre los cuatro Porque éramos cuatro Que estábamos esa noche Y escribimos todo lo mismo Una persona Un cuerpo Sin cabeza Subiendo con una bolsa Hacia la escalera O sea Yendo hacia arriba Del depósito Y bueno Los cuatro Prácticamente pusimos lo mismo Y era verdad Era una persona Subiendo con una bolsa En la escalera Y sin cabeza Como que la cabeza No se le veía Y bueno Eso fue que Quedamos todos Yo quedamos Que no trabajamos más No nos movimos más de ahí Hasta el otro día Que vinieron los jefes Y dijimos lo que pasó Y resulta Que uno De los que trabajaba A la mañana Dijo Que en esa fábrica Una época Que era fábrica de chapas O sea Hacían cortes de chapas Cingería Y todo eso Dice que Una vez se desplazó Una chapa De cierta altura Y decapitó Así tal cual A una persona Y supuestamente Esa persona Al alma Quedó ahí Desde ese día Nadie más quiso Trabajar de noche Que así que Pero la verdad La verdad Que los cuatro Escribimos justamente A la A la narración Que hicimos De la persona que era Que así que Es creer o reventar Pero me pasó Chao Hasta luego Héctor Rossi En la Pop 101.5 Gracias querido Por tu historia ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Buenas noches ¿Cómo te llamas? Gonzalo Te escuchamos Gonzalo Escuchamos tu historia Tengo dos historias Para contarte Una Que sucedió Cuando yo era muy chico Que empecé A sentirme muy mal Cada vez que comía Eh Eh Digamos Devolvía Todo lo que yo comía Y me ponía En rincones de mi casa En posición fetal Como que me sentía Muy mal Estaba perdiendo mucho de peso Fui al médico No me pudiera No me podía curar No encontraba Cual era el inconveniente Una señora De mi barrio Que cuando era chico Yo me curaba el empacho Estaba muy preocupada por mí Y vino una persona A verme a mi casa Eh Una persona que cura Digamos espiritualmente A la gente Y cuando ingresó a mi casa Encontró Vio una mujer de blanco Sentada en el porch De mi casa Con la misma posición fetal Que yo me ponía Después de comer Y de sentirme mal ¿No? Y Y esa presencia Era Era alguien Que estaba Un espíritu Que estaba en la casa Y que Bueno Como yo era uno De los más chicos De la casa Me había Me había absorbido a mí Me estaba absorbiendo La energía Y Y me estaba haciendo mal No me dejaba alimentarme Y nada de eso Y bueno La persona Que vino Logró sacar el espíritu De la casa O sea Esa persona Vio al espíritu De esta mujer También en posición fetal En la puerta En la entrada De tu casa Exactamente Cuando yo llegué Y cuando ella llegó Ella no sabía Que yo me sentía mal Y me ponía en posición fetal Sabía que yo estaba Perdiendo mucho peso Y que me estaba sintiendo Muy mal Y cuando llegó Dijo que había una mujer De blanco En posición fetal En la puerta De la casa Y ella no sabía Que yo me ponía En esa posición Cuando me empezaba A sentir mal ¿Y cómo desactivaron El trabajo? Vino Y me hizo Como una limpieza Donde ella Perdón por lo que digo Que la empezó a eructar Empezó a eructar Y empezó a sacar El espíritu Y ahí logró Y ahí logró Logró Que el espíritu Se fuera de mi casa Y obviamente Que limpiemos los rincones Con agua bendita Nos aconsejó Que siempre hay que limpiar Los rincones Porque en la casa Son los lugares más oscuros Y donde el espíritu Tiene la espalda protegida Y tiene el vista De 360 grados De la habitación Generalmente Siempre los espíritus Se apoyan en esos lugares Y nos recomendó Que limpiemos bien Los rincones de la casa Gracias por compartir Tu testimonio Che No Un abrazo Héctor Muy bueno programa Gracias loco Un abrazo Estamos en vivo La noche paranormal En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Desde donde Nos estás escuchando Reportate Héctor Los escucho Desde Desde donde En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hoy sorteamos otro libro Paranormal ¿Por qué lo mereces vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio También está el video De Instagram En Arroba Pop Radio 101 5 Los juegos Que funcionan Solos Metete en el Instagram De Pop Arroba Pop Radio 101 5 Dale like Al video Coméntalo Etiqueta a tus amigos O amigas Y compartilo En tus historias ¿Qué haces Héctor? ¿Todo bien? Saludos Acá un fan tuyo Escucho las radios Todos los días Excelente programa Bueno Le paso a comentar La siguiente historia Esto pasó Más o menos Hace 6 meses De atrás Bueno Resulta que Tenemos un terreno Yo vivo en la parte De adelante Y mi madre Vive a la parte De atrás En el fondo En el mismo terreno Yo como todas las mañanas Voy al fondo A la casa De mi vieja A tomar unos mates Como todos los días Bueno Voy esa mañana Golpeo la puerta De ella Está cerrada con llave Y no me atiende Vuelvo a golpear Más o menos Esto fue tipo 8 de la mañana Y veo que Me gritan Ahí voy Fuerte Bueno Me quedo esperando Ahí Que me abra puerta Pasa 5 minutos 6 minutos Y no me abre Y yo digo bueno Se habrá quedado dormido Y me siento Que una silla caía ahí Esperando Y miro para adelante Y veo que viene mi madre Con unos hermanitos Yo Venía de afuera Venía de comprar Aparece Y yo voy Y le digo Che pero vos no estabas Acá adentro Si recién Me contestaste Que me ibas a abrir la puerta No había nadie Dentro de la casa Y escuché patente La voz que me decía Que me estaba por abrir Así que bueno Me pasó eso Algo loco Así que Bueno Esa es mi historia La vida al aire Según Héctor Rosy Y según sus historias Hola Héctor Quería contarte mi historia Desde que me puse en pareja Casi 3 años Empecé a tener mucha mala suerte Tengo a mi suegra Que hace brujería Yo no creo en eso Pero siento que viene por ahí la mano Cuestión que mis padres Insistieron mucho Y accedí a ir a una curandera Y la señora Me empezó a decir cosas Muy acertadas Me dijo que toda la mala suerte Que tengo Es porque tengo un alma Que me quiere lastimar Todo el tiempo Y esa alma Es un producto De un aborto Que comparto Con mi pareja actual Se me caían las cosas Había caído en depresión Cuando empecé a hacer algo Con un vaso de agua Que me mandó a la curandera Para quitar toda esa mala energía A la noche Se abrió sola La puerta de mi departamento Creero reventar Yo no creía en esas cosas Hasta que me tocó vivirla No soy religiosa Ni nada por el estilo Hasta estoy a favor del aborto Pero esta mujer dice Que esta alma Que quedó del producto del aborto Se llena de la mala energía Que encima me manda La ex De mi pareja Por eso me está yendo tan mal Desde que fui a la curandera Conseguí trabajo Yo creo que hay algo Pero no sé cómo desactivarlo ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, sí, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Miriam Miriam Baja la radio Y escúchame por el teléfono Miriam Bueno, dale, dale Mira, yo quería Siempre sigo este programa Escucho, me encanta Y yo tengo una historia No, historia No, la que estoy pasando En este momento Con mi hija Yo tengo mi hija Una de 21 años Que está embarazada Y está muy asustada Porque ahí Ella ves Una chica con vestido blanco La sigue todos lados La ves en la cama Acostada Parada Al lado de ella en la cama Y está asustada Hasta la calle Y a veces mira en el espejo Lo ve atrás Ese día se asustó Porque justo entró en el baño Y se estaba lavando la mano Y veía como sangre Viste, en la mano Y de repente así Como que no veía más nada Y yo le digo Porque yo tengo una hija mía Que faceció hace cinco meses La hermana de ella Que era Muy compañera Muy Amiga ¿Entendés? Y yo Me asusto Le digo Puede ser que tu hermana Te está cuidando O algo Porque Ella como que lo ve Con vestido blanco ¿Cómo murió tu hija? Hace cinco meses El 29 de abril De este año ¿Pero cómo? ¿Qué le pasó? Estaba enferma Ella tenía una enfermedad Y bueno Faceció De esa ¿Qué edad tenía? 32 años Y ella Tu otra hija La persona que ve No la identifica Como la hermana O sea ¿No le ve la cara o sí? No le ve la cara Nada más así Como Como vestido blanco Así Pero si No lo ve el rostro Hasta ahora Hasta ahora Ella está asustada Yo tengo que dormir Al lado de ella Tengo que dormir con ella Si no No duerme Esta entidad Porque cuando ella está Sí Cuando ella está sola A veces Ese día Por ejemplo Hace una semana Entró así en la puerta Y lo vi en la cama En la camita De mis nietas O sea Que sería su hija Que me quedó A mí Las nietas mías Ajá Y ella lo ve así En la cama acostada O en la cama de ella O cuando así está Se levanta ella Ponele así Y como que lo ve así Como dos segundos Claro Claro Sale asustada Yo le digo Puede ser que sea Tu hermana Que te está cuidando O algo No sé Le digo La vigila Lo que sea que fuere La está vigilando La está como mirando Sí, claro Parada al lado de ella Como que la vigila Sí, sí, sí Bueno En todo caso En unos días Volvernos a llamar Se lo voy a plantear Antonio Lacera A saber qué respuesta Puede dar Porque es interesante Saber qué puede ser Claro Sí, sí Y a mí me asusta Pobrecita Está re asustada Y yo le dije Hija, no tengas miedo Rezale o algo Quedate tranquila Que se lo vamos a plantear Mañana a Antonio Te mando un abrazo Dale Muchas gracias Por la atención Gracias por escucharnos Estamos en vivo Historias de espíritu Será la hermana fallecida Y no lo sabemos La verdad es que no lo sabemos Se lo vamos a plantear Mañana a Antonio 11 27 84 1073 Héctor, muy buenas noches Te cuento una de las tantas cosas Que pasaban en una fábrica Donde trabajé En un sector recién inaugurado En la que la actividad Arrancaba recién a las 3 de la madrugada El encargado de abrir la puerta Escuchó el ruido De las máquinas funcionando Esto llamó su atención Ya que la puerta estaba cerrada Por fuera con candado Decidió entonces no abrir Fue a la oficina A preguntar si había gente Trabajando allí Y le dijeron que no Se dirigieron al sector Acompañado por el jefe Y un vigilador Al llegar El ruido continuaba Y lógicamente Abrieron la puerta Hasta para descubrir Que no había ningún movimiento Ni ruido Por el contrario Un silencio sepulcral Los invadió Y un escalofrío Corrió por sus espaldas Héctor, buenas noches Mi abuela murió hace 13 años Era un ser Con el que toda mi vida Tuve una enorme conexión Me anunció su muerte Y nos despedimos La conexión siguió Incluso muerta Yo notaba su presencia Nunca la vi Era una sensación Hace 5 años Yo estaba en la costa Vienen a visitarme Mis viejos Nunca lo habían hecho Ya que no querían A mi pareja De ese momento Ellos volvían De estar dos meses En Europa Con mis hermanos No tenían ganas De venir No estaba programado Simplemente mi papá Me quería ver Llegaron Al día siguiente Mi papá se descompone Los llevamos de urgencia Al hospital En 20 minutos En la guardia Se empieza a descontrolar De la nada Me llaman las enfermeras Para que lo vea Me llaman a mí No a mi mamá Mi papá se movía Como luchando Yo lo abrazo Le agarro la cara Para que me mire Revolea los ojos Me mira Su cara se convirtió En la cara de mi abuela Que me miraba Con mucho amor Y me dijo Me lo llevo conmigo Mi papá cerró los ojos Y quedó inconsciente Yo sentí que su alma Se fue ahí Los médicos, la ciencia Mantuvieron su cuerpo 48 horas más Mi papá ya no estaba Yo lo sentía Cada vez que entraba a terapia Esta historia me impactó mucho Dos seres a los que sigo Extrañando y amando Y pensando a diario Desde chica Ciento mil cosas Me queda pendiente Después de un juego de la copa Contarte la historia Será la próxima Que historia fuerte Gracias por compartirla Quien habla en vivo 11 27 84 1073 Sus historias en tiempo real 11 27 84 1073 En twitter numeral De 20 a 24 pop radio Numeral De 20 a 24 pop radio Te leemos allí Son historias Reales Antes de las elecciones Presidenciales En que ganó Raúl Alfonsín Yo tenía 11 años Hacía poco tiempo Que había fallecido Un vecino Ya había pasado Todo el veleorio El entierro Y bueno Estaba en la casa De mis abuelos Mi abuelo viene Con las bolsas Con mercadería Del almacén Que había ido A ser mandado Entra Se va Al fondo Al fondo Que estaba Las casas En el fondo Del terreno Y me pide Que vaya Al portón De la calle Porque no lo había Podido cerrar Me voy corriendo Y en el momento Que voy corriendo Para cerrar El portón De la calle Veo al vecino Que está Del otro lado Del terreno Apoyado En un árbol Me chista De allá Y me dice Hola guainita Que pasa Que estás tan apurada Que no me saludas Yo no le respondí Me fui a cerrar El portón De la calle De la puerta principal Volví Como para saludarlo Y ya no estaba más Le conté a mi abuela Y mi abuela me dice Pero como Estás segura Que no te acordás Que se murió Hace unos días Nos quedamos asombradas Y decidimos hacerle misa En la iglesia católica Desde ese día Ya no molestó Nunca más Hasta el día de hoy Soy Guadalupe De Berazategui Un beso grande Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Qué tal? Buenas noches por teléfono ¿Quién habla? Hola Sí, ¿cómo te llamás? Alejandro Alejandro Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí, bueno No te escucho Alejandro ¿Me escuchás? Hola, sí Sí, te escuchamos Dale Contanos la historia Te cuento una historia Que me pasó Una vez a mí En mi trabajo Estaba de guardia En un predio Y nada Fui a descansar Dentro de un auto Y en el transcurso De la noche Cuando me recuesto Dentro del auto Para descansar Siento como que Alguien me agarra De atrás Y no podía respirar No podía Pedir auxilio O nada Fueron cinco minutos Que fue todo escalofrío Adentro de ese auto Y como que algo Te estaban asfixiando Te estaban asfixiando Digamos Sí, sí, sí Me habían agarrado De atrás Me estaban asfixiando Pero no había nadie Dentro del auto Estaba yo solo Claro ¿Y cómo te pudiste Zafar? Fue como Así Algo que me soltó De golpe Y ahí como que Yo pude Abrir la puerta Desde el auto Y salir Pero fueron Cinco minutos Que Como que alguien Me tapaba la boca No podía Pedir auxilio Ni nada Fue horrible Dios ¿Cuándo pasó esto? Esto fue ya Va a ser Un año Que me pasó ¿En qué zona? En la zona De Derqui En Derqui Te mando un abrazo Loco Gracias por contarlo Dale, gracias Gracias Historias de verdad Reales Soy policía de la ciudad En la comisaría Donde estoy Cuando dormimos A veces Tenés una habitación Con varias camas De noche Allí se escuchan Gritos de hombres Llorando Siempre a las dos De la mañana A veces no se puede dormir Se dice que antes Mataban gente En el lugar O que son Policías muertos Héctor Mi historia es real En la casa En la casa de mis padres Habíamos heredado Una araña De seis lámparas De mi abuela Cuestión que en 2017 Esa araña Empezó a girar En círculos Llamaron a un curandero Y dijo que era un ángel Que le pongan un crucifijo Y nada más Quince días después Falleció mi hermana De tan solo Veintisiete años Dos meses después Volvió a girar En círculos ¿Quieren saber ¿Quieren saber qué pasó? Falleció mi papá En abril de 2018 Volvió a girar En círculos Y quince días después Falleció mi abuela Hasta entonces La araña No ha vuelto a girar ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Cristian te saluda Un gusto escucharte Como todas las noches Siempre prefiero la radio Nada Te quería contar Yo hace varios años atrás Yo tengo veintisiete Te digo Hace unos once años atrás Más o menos Doce Yo tenía quince Y vivía con mis viejos Es raro El comedor O mi pieza A la noche O estaba solo Siempre sentía Que había alguien En la puerta Resulta que una noche Llegué Tipo una de la mañana Tarde de trabajar Yo trabajaba Desde los catorce Ya trabajaba Y bueno Estaba todo apagado Y de la puerta A mi pieza Había una ventanita Que daba al patio Y se veía La luz de la luna Bueno Resulta que Cuando entro Prendo la luz del comedor Todo Cuando apago La luz del comedor Y voy a encargar Para mi pieza Cuando apagué La luz del comedor Vi que entraba La luz de la luna Por la ventana De mi pieza Y cuando estoy llegando A la puerta De mi pieza Con todas las luces oscuras Levanto la cabeza Y veo una sombra O sea una persona parada De como dos metros de alto Y no me dejaba ver La luz Que entraba por la ventana Porque lo tenía Enfrente mío Y de un segundo Al otro Fue como que dije No Lo sobrepaso Y lo traspasé Y sentí en el pecho Como traspasaba algo Y de repente Pude ver la luz Que entraba por la ventana La verdad que nada Eso fue muy Muy loco Nunca Nunca Se lo conté a nadie más Nadie Creo que me iba a creer Y fue como muy raro Contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El whatsapp De la noche paranormal Historias Mitos Leyendas Testimonios Centrados en el museo De la reina Sofía Este lugar se encuentra ubicado Frente a la estación de Atocha Representando el lado oscuro Macabro y tenebroso Macabro y tenebroso De la comunidad de Madrid Te estarás preguntando Del otro lado Pero ¿Qué ocurrió ahí? Bueno en principio De la historia se remonta En la segunda mitad del siglo 16 Para estos años se había construido Un albergue Donde personas abandonadas Y mendigos Acudían a morir Se dice que en el subsuelo De este lugar Todavía se encuentran Cadáveres De las personas Que allí murieron Durante el siglo XIX Empezaron a correr No solo con Vecinos de la zona Sino también con visitantes Turistas Viajeros del mundo Empezaron a correr Las historias sobre fantasmas Y espectros Que aparecían por las noches En las habitaciones Del centro hospitalario Pasado el tiempo Este albergue Se convirtió En el hospital general Proyecto inaugurado En el año 1787 Por Carlos III En las instalaciones Del hospital Se veneraba La imagen De Nuestra Señora de Madrid O casualmente La Virgen de los Pobres También Iban allí A hacer sus pedidos De sanación Y también Como te decía Al inicio del programa Iban aquellos vagabundos Que no tenían Donde dormir No tenían Un plato de comida Pasaban sus noches Ahí El número De muertes Acontecidas En las instalaciones Del hospital Aumentaron Significativamente También Debido a las pestes Y epidemias Que asolaron Madrid En esa época La cantidad De cadáveres Eran tantos Más de los que Se podían tener En la morgue Y en el cementerio Por lo que Muchos Tuvieron que ser Enterrados En el subsuelo Del propio hospital Donde años Anteriores Habían muerto Cientos de personas Estos acontecimientos Lograron que Siguieran sucediendo Leyendas De fantasmas Y espectros Por las noches De estas habitaciones Se escuchaban Ruidos Gritos En los que Había que notificar A los enfermos También sobre Las enfermedades Y la cercanía En algunos casos De su deceso Este hospital General Dejó de funcionar Después de Su inauguración Muchos después Cuando En el año 1965 Cerró sus puertas Para no reabrir Jamás Por 20 años El hogar Estuvo deshabitado Sin embargo La gente Decía que Los gatos Y la gente Concurría Al sitio Con mucho interés En un momento Se pensó La idea De demolerlo Sin embargo La dirección General De bellas artes Y la academia De san fernando Solicitaron Al gobierno Su conservación Consiguiendo Finalmente Que en el año 1977 Fuese declarado Edificio artístico E histórico Poco tiempo Después Específicamente Cinco años Más tarde Se toma La decisión De transformar Este viejo Edificio hospitalario En un centro De arte Moderno El cual Conocemos En la actualidad Con el nombre De Museo Reina Sofía Hay varias Leyendas Terroríficas Del museo Reina Sofía Los funcionarios Personal de mantenimiento Vigiladores Aseguran A los medios De comunicación Que cada año Noche tras noche Se escuchan Gritos y quejidos En los espacios Del lugar Que hay puertas Que se abren Y cierran Solas Una vez Que habían comenzado Las obras De restauración Para el año 1980 Fabricando Lo que sería El museo Reina Sofía Hubo muchos Hallazgos Que fueron Tétricos Los trabajadores Del lugar Relataron Que cuando empezaron A excavar Encontraron Calaveras De personas Niños Niños Y esqueletos Completos Los cuales Eran parte De miles De personas Que allí Como te contábamos Al inicio Habían muerto En esos espacios Y ahí mismo Y ahí mismo Hay varios sucesos Y los aparatos Y los aparatos Estaban en perfecto Funcionamiento El último suceso Conocido De mayor Relevancia Que continuó Acurriendo En este museo El museo Reina Sofía Se basa En las afirmaciones Que una medium Hizo en el lugar Se dice Se dice que por los pisos Del museo Vaga el espíritu De un sacerdote Que murió Torturado Durante la guerra Civil En un sitio Del hospital General Utilizado Como cárcel Y centro De tortura Para reclusos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Gracias mona ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Baja la radio ¿Cómo te llamás? Fernando Fernando Escuchame por el teléfono Fernando Te escuchamos Oímos tu historia Sí Sí, historia reciente Hace dos semanas Ajá Pero no sé si Paranormal o no Mirá Hubo un accidente Hace la semana pasada De un ciclista Que salió a hacer deporte A entrenar para Lo que es una Pentathlon Algo En una ruta Que va Comunica Para La Pamba Yo te hablo de Río Negro Ajá Y Y dobló en U Una ruta desolada Que van a tipo campo A recorrer A entrenar Y dobló en tipo U Tendría audiculares Tendría algo Y bueno Me vistió de lleno un auto Y en esta semana En ese mismo Trayector En trayecto Murió policía Apareció policía Muerto en un auto En el mismo lugar En el mismo lugar Sí No sabemos Es ahí Es ahí En el mismo Trayecto No sabemos De que todavía está Entre hoy o mañana No sé Las policías Por un suicidio O es Como un infarto Capaz que vio al ciclista Como Las historias que pasan Que siempre quedan Ambulando Lo contábamos hoy Al principio Justamente tiene que ver Con eso Con espíritus errantes Que quedan en el lugar En el que murieron Exacto Entonces ahora Este policía Que apareció muerto Es como De respectivo Y averiguar A ver si Si es cierto Gracias por compartirlo O coincidencia Un abrazo Bueno Muy buena la radio Gracias Chao Saludos Toda la Argentina Con nosotros El verdadero ritual La noche Es de la radio Y es de pop En twitter Usamos Numeral De 20 A 24 Pop radio Para los que llegan ahora Hola Bienvenidos A reportarse Bienvenidas Numeral De 20 A 24 Pop radio Allí estoy En twitter Si me quieren Seguir en instagram A ver quien me empieza A seguir ahora Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en instagram Arroba Héctor Locutor Ok Seguime y decime Héctor Te estoy siguiendo Desde ahora Arroba Héctor Locutor Ok Para hablar en vivo Ya mismo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 O grabá tu historia En un audio Y salís al aire Buenas noches Víctor Historia de lo siguiente Trabajábamos en una fábrica En una fábrica de media Y había muchas cajas De los hilados Cuando uno caminaba Entre las cajas Se sentía la presencia Era algo frío O algo Cuando uno miraba así De costado Vía algo negro Y no era lo único Que lo vía Éramos todos los amigos Que trabajábamos ahí Unos tiempos A veces que los muchachos No venían todos a trabajar Una vez quedó solamente un amigo Y era hora de descanso Y él estaba acostado Encima Las bolsas ahí De las medias Y siente que alguien Le estira de la pierna Y el otro dice Ey no hinche Loco Dejen de dormir Y cuando se dio cuenta Después se acordó Que estaba solo Que nadie Fuimos a trabajar Porque justo ese día Estaba muy feo el tiempo Y nadie se fue a trabajar Porque el judío Y era el único Que fue él Y desde ahí Nunca maté Que iba a trabajar La noche sola Se dio un cagazo Pero desde ahí Siempre se siente La presencia Esa es mi historia Que tengan todos Buenas noches Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Hoy No está solo La noche paranormal Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo va? Mi nombre es Brian de Lomas Bueno Te cuento mi historia Una vuelta Soñé Que yo volvía A mi viejo barrio La porteña Yo soy de Lomas Ahora Estaba caminando Yendo para la casa De mi primo Cuando me acerco Veo que estábamos jugando Él y yo Al costado de la casa En eso Se acerca a mi primo Me ve Y yo salgo corriendo Para que no me vea Para que no me hable Me voy corriendo Me alcanza y me dice Vení, vamos a comer Vamos a comer Me dice Me acerco Y cuando me acerco Acaba de morir Acaba de morir Tu tío Me dice La verdad que es muy fuerte El sueño Y así muchas veces Me ha pasado también Jamás le encontré Una explicación De por qué se dio Esa situación así Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Rossi Ahí te mando una foto De un acontecimiento Que se dio acá En la zona de Moreno El día jueves Mientras se produjo Un corte de luz importante Vimos en el aire La aparición De este objeto volador No identificado La verdad que Escuchábamos sonidos raros Mientras apareció esto Y lo que más nos llamó La atención Es como ladraban Muchos los perros Y se escuchaba Un zumbido Como los cables De alta tensión La verdad que No sabemos Qué es lo que Estaba sobrevolando Acá por la zona De Moreno Y por eso Te envío esta foto Para ver si vos Estás enterado de algo Aguante El trasnoche paranormal Saludos de Fabi Darío de Moreno Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Saludos para todos ustedes Gracias por acompañarnos ¿Cuánto hace que están Escuchando la noche paranormal? ¿Escuchabas radio a la noche? ¿Ya escuchabas la pop? ¿No escuchabas radio a la noche? ¿Escuchabas otra radio a la noche? Y ahora nos escuchás a nosotros ¿Me respondés eso en un audio de Whatsapp? ¿Cuándo te enteraste de la noche paranormal? ¿Sos nuevo oyente? ¿Hoy es la primera noche que nos escuchás? 11 27 84 1073 ¿Cómo te enteraste de la vuelta de la noche paranormal? ¿Estabas haciendo shopping? Lo que más me interesa que me digas es Si vos escuchabas radio de noche ¿Sí o no? Yo estoy seguro que hay mucha gente Que no escuchaba radio de noche Y que ahora escucha radio de noche Por la noche paranormal Si es así 11 27 84 1073 Contanos en un audio de Whatsapp Todo el programa y las historias centrales Las subo a mi canal de Youtube Héctor Locutor Suscribite a mi canal de Youtube Es gratis Búscame en Youtube Héctor Locutor Apretá el botón de suscripción Suscribite a mi canal de Youtube Tocá la campana de notificaciones Para que te avise cuando subo nuevo contenido Todos los programas completos Y las historias centrales Las subo a mi canal de Youtube Héctor Locutor Héctor Locutor Llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Te invito a escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central estreno En el aire Esta es La historia real de El vampiro de Sierra de los Padres En primera persona En Sierra de los Padres Aún se cuenta la historia de Baldomero Drago Aún después de su supuesta muerte en un neuropsiquiátrico por 1968 Muchos lo conocieron como el loco de la ventana O el loco de la cueva Pero ojalá hubiera sido solamente eso Baldomero Drago El loco de la ventana Nació en 1935 En las afueras de Mar del Plata Desde muy joven Comenzó a vivir en la calle Víctima del abandono de su familia Nunca tenía domicilio fijo Y los años Lo fueron expulsando más que la sociedad Desde 1950 Vivía en una cueva Aledaña a Sierra de los Padres Y sufría de fotofobia Un profundo horror a la luz solar Una tarde de 1957 Se coló en el hoy inexistente cine Regina En Mar del Plata Y pudo ver la vieja película de Drácula Interpretada por Bela Lugosi Sintió que los sueños repetidos Sobre mares de sangre El horror a la luz Y la sensualidad de la mordedura En el cuello de las mujeres bellas Lo unían a aquel personaje de ficción Que también se tragó la cordura Del mismísimo Bela Lugosi Quien dormiría en un ataúd Sus últimos años de vida Supo o creyó saber Como Lugosi Que él también era un vampiro Un no muerto Un nosferatu Un ladrón eterno de la existencia ajena A través de la energía vital Que fluye por las venas humanas Vio su destino en Drácula Y quizás Fue la gran epifanía de su vida Quince veces Entre aquel día que vio Drácula En 1960 Y solo mismo por las noches calurosas De primavera o verano En la que la gente dejaba Las ventanas de sus casas abiertas Durante la noche Acechaba a una mujer Durante varias noches Desde una distancia prudente Y oculto Entre los tantos árboles De sierra de los padres Vigilaba y se aseguraba De que estuviera sola en casa Una vez seguro De la soledad de su víctima Se introducía a la casa Por medio de alguna ventana abierta Mientras su víctima dormía Él se acercaba lentamente a su cama La miraba a dormir Buscaba con la vista Alguna parte del cuello libre Que accediera a alguna arteria Y luego le mordía el cuello Llegando a veces a diseccionar La tráquea y la carótida Como un buen vampiro Que sentía ser Bebía la sangre de su víctima Hasta su muerte Luego volvía a su cueva Con su sed de sangre Y erotismo saciada Lo excitaba mucho Aquel beso mortal en el cuello De cada mujer Cuya sangre bebía Y la hacía así Unirse a él Extasiada Extasiada Ninguna murió sin sentir El placer de la sensualidad última Más gozosa Más gozosa por lo fuerte Al menos dentro de la cueva Cuando la policía lo hizo salir a la luz del sol Comenzó a retorcerse Y gritar de dolor Un suboficial Juró hasta sus últimos días Que pudo ver Cómo se le formaban Inexplicables ampollas Y úlceras En su pálida piel En los últimos segundos Aquellos 20 metros Que habían hasta El hermético Colectivo policial Por el modo En que habían muerto Aquellas 15 mujeres Se pidieron Pericias psiquiátricas Dictaminaron Que era un enfermo mental Que sufría posiblemente Una egizofrenia Que lo hacía delirar Alucinar Y creer firmemente Que era un vampiro Y que además Poseía una atracción sexual Hacia la sangre Tras un rápido juicio Fue declarado inimputable Y recluido En una institución psiquiátrica Donde según la prensa Murió de causas naturales En 1968 Si alguien se está preguntando ¿Por qué hablo yo De Baldomero Drago Y no de mi experiencia paranormal Es porque ahora Paso a contar Algunas de las cosas Que me ocurrieron Siempre fui muy viajero Entre finales de los 60 Y el presente Verán que soy viejo No dejé ningún país De visitar Con los años Me fui refinando Como nos pasa a muchos Con la edad Y el roce Aprendí idiomas Informalmente En mis viajes Hablo fluidamente Castellano Alemán Inglés Francés Rumano Y portugués Y puedo escribir Latín y griego Antiguo Presencié La muerte de Kennedy El incipiente rock nacional Los movimientos revolucionarios De los 70 La explosión del Challenger Las caídas en Rumania El muro de Berlín Y el comunismo en Rusia El ascenso De los talibanes En Afganistán El atentado A las torres El diciembre de 2001 Argentino Conocí a Maradona A Pelé A Perón A Borges A Cortázar A Stephen King Al Negro Almedo Viví mucho En muchos lados Y con mucha gente ¿Saben qué es lo mejor? Aprendí que el dinero Se consigue y se pierde Pero no la experiencia Y la vida Fui mendigo y misionario Y es la misma bendición Y mierda a la vez En el verano del 88 Estuve de vacaciones En Mar del Plata Hacía mucho que no iba Estaba cambiada Ese verano Fue uno de los más tristes El de la muerte de Olmedo Y el femicidio de Monzón No sé si se acuerdan Fui a Sierra de los Padres Haría 20 años Que no iba Lo que fue un lugar agreste En ese entonces Ya estaba más urbanizado Tomando un café Por la noche En un bar Escuché en una mesa vecina Lo que supuse Era un grupo de amigos Que hablaban de este tal Baldomero Drago El loco de Sierra de los Padres Que se creía vampiro Me acerqué a la mesa Les pedí que me contaran la historia Eran dos hombres y cuatro mujeres Los que estaban charlando Y las damas Estaban horrorizadas con los hechos No me pregunten cómo hice Pero logré que aquellos hombres Se fueran Y seguimos el encuentro Con aquellas cuatro señoritas En el chalet Que alquilaba junto a la sierra Ahora ellas viven conmigo En ese lugar Porque me quedé a vivir allí de nuevo Siguen tan bellas Como hace más de 30 años No soy el responsable De su belleza Pero sí de sus juventudes Bueno No sé si se habrán dado cuenta de algo Dije volví a vivir en Sierra de los Padres El tango Volver Dice que el viajero que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y quise parar el mío En donde fue mi hogar Siempre fui de sierras Desde 1935 Me detuvieron Dijeron que estaba loco Me internaron y me creyeron muerto Pero no sabían que lo no muerto No puede morir Mi alma Estaba ya consumida Sí Soy baldomero He llamado por el vulgo Y la prensa El vampiro de la ventana Pasé décadas Consumiendo sangre fresca De todo el mundo Los años Me dotaron del refinamiento Que de joven no tuve Por mi condición social Es muy útil Para engañar incautos Y poseer novias Como mis cuatro chicas Verán Héctor y audiencia Uno es Quien fue en sus orígenes Y también en quien se convirtió Yo fui convertido fortuitamente Aunque fue deseado Una húngara cuarentona Llamada Isabel Me vio en Sierra de los Padres Una tardecita de inicios De la década de los 50 En la que me escondí En la cueva por una tormenta Yo ya vivía en la calle Vino tras de mí Y se refugió conmigo En un fluido Aunque sonoramente Español-Castellano Me dijo Valdomero No tenés nada Pero puedo darte todo Solo te impongo una condición Yo que estaba tan miserable Que hubiera aceptado cualquier cosa Le respondí que haría lo que fuese Me pidió que besara su cuello Y despejara el mío Joven inexperto Creí que ella solo buscaba sexo Mordió mi cuello Y pidió que hiciera lo mismo Que bebiéramos nuestras ángeles Esa noche Me convertí en un vampiro La condición, querido Es que extiendas nuestra especie Y te alimentes de ese ganado Que hacen llamar humanidad Me dijo al terminar Acepté inmediatamente Y así comencé mi cacería humana Nunca me dijo su apellido Pero luego vi su rostro en un cuadro Isabel era un hombre castellanizado Ella era una condesa La condesa sangrienta Antigua bebedora de sangre húngara Nacida en el 1560 Desde entonces Hice crecer mi prole y mi poder Puedo decir sin modestia Que soy el vampiro más poderoso de la Argentina Escuché varias historias de vampiros en el programa Y todas fueron protagonizadas Por mis vástagos soy yo ¿Saben qué es lo más lindo? Hoy es domingo 26 de septiembre Un psicoanalista y escritor de Sierra de los Padres Está por editar un libro de cuentos Con la editorial de uno de mis vástagos El día está nublado Y por la noche lloverá A la tarde Juan Mi vástago preferido Le comentará que conoce a alguien Que puede traducir su libro a varios idiomas Así que si se lo permiten al anochecer Se unirá a la reunión No hará falta que preparen la cena Ya que ellos lo son Querido Héctor Amada audiencia Por favor cuídense Coman bien Protéjanse de las enfermedades Porque lo que habita en sus venas Pronto podría ser mi alimento Es mala educación Ofrecer comida en mal estado a un invitado Los saludo a todos ¡Ah! Me olvidaba En una semana vuelve a la Argentina la Condesa Junto a otros vampiros prominentes Por favor Laven sus cuellos No hay que ser malos anfitriones A la hora de ofrecer nuestra propia sangre Se los digo yo El vampiro De Sierra de los Padres No podemos dar fe de la veracidad de lo relatado Pero sí de la existencia de la persona Que se hace llamar así Y asegura ser Un verdadero vampiro Esta historia es real Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Hola Héctor, buenas noches Mi nombre es Fernanda Lo que yo te voy a contar es Es una historia de mi abuelo Mi abuelo tenía la facultad De ver a los seres elementares Él veía duendes Siempre contaba que por ahí Estaba mirando la tele Y los veía pasar en fila Del más grande al más chiquito Y una noche Él estaba durmiendo Y sentía ruido en el placar Se levantó De adentro del placar Él dice que lo agarró Era un duende chiquito De 15 centímetros más o menos Que tenía los ojos rojos Estaba como muy enojado Y que como que se quería soltar Y mi abuelo lo agarró Y lo sacó por la ventana Y después Otra de las historias Que él contó Antes En la casa de mi abuelo En el fondo Tenían una caballeriza Guardaban caballos Que usaban para hacer El reparto de leche Y que también sentía Que los caballos Relinchaban Relinchaban Y cuando fue a ver Dice que vio en una esquina Un duende De color verde Que tenía los ojos amarillos Y que lo señalaba Entonces mi abuelo Se asustó Y agarró una pala Y se la tiró Y sintió el ruido Que le pegó Y de ahí desapareció Gracias por sus historias Gracias por ser parte Del programa Hola Héctor Soy Walter De Villa Fiorito Te escribo porque Quiero que conozcan Mi historia Cuando era chico Cinco o seis años Vivía en Florencio Varela Mi mamá trabajaba En un comedor Y la dueña de la casa Era creyente De San la Muerte Y todos esos espíritus Ella convenció A mi mamá De que sus santos La iban a curar De la diabetes Ella accedió Cuando llegamos al lugar Se escuchaban tambores Cuando entramos Estaban bailando Dando vueltas La amiga de mi madre Se puso una botella Cargada de alcohol No sé qué era Se lo puso en las manos Comenzó a girar Cada vez más rápido Giraba Se agachaba Volvía a subir Pero jamás Se le caía la botella Atrás de una cortina Había una figura gigante De San la Muerte Y ahí adentro A mi mamá La habían bañado Con yuyos Y mi hermana mayor También A mi otra hermana Le dieron de tomar Ese alcohol Con el que bailaban Y yo por ser chico No me dieron nada Después me enteré Que mi hermano mayor También fue con su novia Al tiempo La plata Que el Estado Destinaba al comedor Esta señora Se la gastaba En comprar figuras De santos Por eso El comedor Dejó de funcionar Citan a mi madre A declarar Que pasó con el dinero El comedor No funcionaba Y ella dijo la verdad Esta señora Se enojó muchísimo Con ella A la semana de eso Nosotros en esa época Teníamos el baño En la parte de atrás De la casa Yo me levanté En la madrugada Para hacer pis Redormido Y mientras lo hago Miro hacia las paredes Una franja roja En las cuatro paredes Y al lado del inodoro Una gallina negra Muerta Empecé a los gritos A las semanas de eso Mi madre Es poseída Estábamos con mis hermanas Y mi papá No la podíamos sostener Yo del susto Salgo al patio De adelante Llorando Y ahí recién Vienen los vecinos Los de enfrente de casa Hicieron un exorcismo Entre todos Fueron horas Hasta que mi mamá Se durmió Nos mudamos Nos fuimos A Lomas de Zamora Mi mamá No fue poseída Pero mi hermana mayor Cada vez que tomaba O cada vez que iba A la iglesia Con mi tía La tenían que exorcizar Había siete entidades Dentro de ella A mi otra hermana También En un año nuevo Mis hermanas Fueron poseídas Las dos Fue muy feo Nos miraban Con odio Con mucho odio Y hablaban en portugués Desde ese entonces No nos juntamos más En las fiestas Hay muchas historias En el medio Muchas de posesión En mi casa Se escuchan ruidos De sillas De bolitas Todo en el medio De la noche Mi madre el año pasado Vendió la casa De Lomas de Zamora Allí nos separamos Todos Mis dos hermanas A Capital La otra en Quilme Yo en Fiorito Y en octubre Ella murió Sabemos que hubo Una maldición Que nos hicieron En nuestra contra Ay Dios Que historia soy ¿No? Les propongo salir Del clima Paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Buenas noches Héctor Acá estamos La guardia Full Escuchando la radio Espectacular Estamos esperando La noche paranormal Hola ¿Cómo estás? Te habla acá Guillermo De Zona Norte Acá estamos Recorriendo las calles Bueno Tato falso El 1 Buenas tardes Chicos Ustedes y su buena onda Mona Espectacular Desde Plotier Escuchándote Llegaron junto a las redes Saludos Desde Plotier Nos escuchan Vamos Dale que cerramos El programa Últimos minutos Hasta las 12 de la noche De este super miércoles Hola Héctor Buen día de la radio Esperando para escucharnos Para nosotros La fábrica de plástico Gracias Loquito Gracias Kilmer Hola Héctor Qué cagazo que me pegué Estoy acá Laburando Qué programa hoy Yo soy de camión Se escucha De ese lamento Atrapa Hermano Qué cagazo Hola Héctor Dale que llegamos al final Autopista Llegando a Zarate Lo que sí me hizo Asustar mucho Fue la Autopista Santa Fe Buenos Aires En kilómetro 12 En San Lorenzo Pasamos casi todos los días Por ahí Lo voy a tener en cuenta Lo que dijo el caminero Gracias chicos Por llegar hasta el final Del programa 11 27 84 1073 Salimos del clima paranormal Últimos minutos Ya llega Claudio María Domínguez En vivo Pero a las 2 de la mañana Volvemos nosotros Con el bonus paranormal Hola buenas noches Bueno mi nombre es Carlos Tú sabes que Me encantan tus historias Las cuentas con un ambiente Que lo Como que Climatizas el ambiente Soy un aire acondicionado Grabar y grabo Todos los Los cuentos con dos cuentas Y esto lo escucho de vuelta Hay algunos que La verdad que Me hacen erizar la piel Y hay otros que Me hacen pensar Pero A mi A mi Tus cuentos Se torne a senerizar la pulpa Bueno Que los escucho Este Y la verdad que Cada vez está mejor Ya La mayoría de Mis contactos Excelente Los escuchan Y Les gusta Les gusta Como se desarrolla La trama Muy bueno Muy bueno La verdad De todas las radios Que Que escucho La pop Vamos la pop Normal Que es lo mejor que Que te voy a decir Este Nada más Siendo que Gracias Y Seguí adelante Gracias loco Muy excelente Tu programa Gracias La pop Se escucha de 24 A 25 Hora al día La radio O cualquier dispositivo Que pueda Escuchar Esta radio Y es más Se pasa Para todos Lados Yo Los inculco A los Ginebran Escucha esta radio Fijate los programas Cuál te gusta Cuál no Sos libre De decir Pero Yo la escucho De punta a punta Hasta Juan María Dominguez Lo escucho Juan María Dominguez El que no quiera El que no quiera Atras No quiera Su mamá Pero cuidado También la tina Era Diego Volvió Hector Hola Sí, sí Escuchábamos radio Pero Mi compañero De Victoria Acá Me pueden mandar Un audio Al 1127 841073 ¿Cuándo nos empezaste a escuchar? Ahora en esta nueva temporada Nos conocías de antes Escuchabas la popa a la noche Igual cuando no estábamos nosotros Nos descubriste ahora Sos nuevo oyente Vos no escuchabas radio a la noche Y ahora escuchás radio Me contás todo eso en un audio Al 1127 841073 Audios o videos Me pueden mandar audios o videos Al whatsapp paranormal 1127 841073 Hola Hector Hola Te descubrí este año Soy de Olivos Wow Y seguí hasta el final Excelente ¿Quiénes llegaron al final? Buenas noches Hector Hola chiquis Escucho todas las noches Muy buen programa Me da una compañía enorme Me hacen Me agarra un poco de miedo Soy chofer de línea 17 Cuando paso cerca Al cementerio de Recoleta Pero Muy bueno Seguí así loco Gracias loquito Nosotros llegamos Nosotros Acompañando Llegamos hasta el final Vamos con todo Hola Hector ¿Cómo andás? Bueno Nosotros llegamos hasta el final Con mi hija Y te escuchamos todo Así que bueno Buenísimo Gracias total Buenas noches Hector ¿Cómo estás? Con respecto al llamado Que hubo hace una semana El lunes De un hombre Que el hermano Le había hecho un trabajo Y que tenía la carnicería Verdulería Que no le entraba nadie Y que Yo estaba escuchando ¿No? Yo estaba trabajando Mientras escuchó Generalmente la radio La escucho de día Porque de noche Me da mucho cabazo Y estaba escuchándola En el trabajo ¿No? La escucho en el trabajo Escuché como En un momento Como una voz rara De fondo Pero más allá de eso Cuando empezaban a nombrar A la diosa esta Que creo que es propia Queremos saber Queremos saber Nosotros somos oyentes Desde la primera hora Y quedamos impactados Y no sé qué pasó Con el audio ese Que el hombre estaba hablando Y se escuchaba El lamento de la mujer Queremos saber Qué pasó Si le devolvieron el llamado No pudimos volver a conectarnos Si el muchacho volvió a llamar No nos extendió nunca más 11 27 84 10 73 ¿Quiénes llegaron a las 12 de la noche? Héctor yo llegué a las 12 de la noche ¿Me mandás un audio o un video? Hola Héctor Estamos volviendo De Santiago del Estero Una noche de terror Excelente Vengo la ola Tras noche paranormal Sí chicos Acá con Naripe Escuchando la radio Así que Espero pasen A esta información Dale que nos vamos Hola Rosy Con tus historias Estoy cagada hasta las patas Paranormal ¿Quién es el que dice? Paranormal ¿Quién es ese? Chris ¿Quién es ese? Paranormal Héctor querido Vengo viajando No me he enganchado a la radio No Me voy a morir Mala leche Por suerte ya estoy acá Por Pacheco Caminero Me engancho justo Para la historia central Dale que nos vamos Dale papá Con la palabra normal Dale guachín Mientras estás pasando El audio De la chica Con el Con el bebé Que soñaba Que se había caído Se siente Un Un llanto Un balbuceo De un bebé Lo pusimos hace un rato Lo pusimos hace un rato Bueno nos vamos Gracias por todo Che Se bajan la foto Del perfil del WhatsApp paranormal Del 11 27 84 1 0 7 3 Si todavía no lo hiciste Agenda del WhatsApp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Una vez que nos agendas Te aparece la foto del perfil Bajate la fotito del perfil A tu teléfono A tu carrete Reenvía la foto A tus contactos de WhatsApp A tus grupos de WhatsApp Y pediles a ellos Que hagan lo mismo Por favor La podés pasar vos también Que tus contactos Pasen la foto A sus contactos Ok Así todo el mundo Se entera que volvimos A la noche de la pop De 20 a 24 pop radio Reenvía la foto Ponela de estado En tu WhatsApp Contáselo a toda tu gente Nos ayudas muchísimo Si seguís tuiteando Numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio A las 2 de la mañana Volvemos con el bonus paranormal Sigan usando el hashtag El libro lo sorteo A las 2 de la mañana En Twitter Numeral de 20 a 24 pop radio Mauro Campañolo En la puesta al aire Gracias querido Alejo Moran Romina Carvallo Gracias Iván Cano Lautaro Villamón Rodrigo Blanco Editor Javier Fábregas Alejandro Persia Gracias totales a todos ustedes Yo soy Héctor Rossi Mañana jueves Volvemos en vivo A las 8 de la noche La Mona A las 9 de la noche